La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una iglesia, y ahí había un sacerdote que celebraba el divino sacrificio, y mientras esto hacía lloraba amargamente y decía, «La columna de mi iglesia no tiene dónde apoyarse». 2. En el momento que decía esto he visto una columna cuya cima tocaba el cielo, y abajo de esta columna estaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna, Pero con mi sorpresa, al mirar he visto que de estas personas, quien era muy débil, quien medio acabado, quien enfermo, quien lleno de fango, escasísimo era el número de aquellos que se encontraban en estado de sostenerla, Así que esta pobre columna, tantas eran las sacudidas que recibía desde abajo, que se tambaleaba sin poder estar firme. Hasta arriba de esta columna estaba el Santo Padre, que con cadenas de oro y con los rayos que despedía de toda su persona, Hacía cuanto más podía para sostenerla, para encadenar e iluminar a las personas que moraban en la parte baja, Si bien algunas escapaba para tener más oportunidad de degradarse y enfangarse, y no sólo estas personas sino que trataba de atar e iluminar a todo el mundo. 3. Mientras yo veía esto, aquel sacerdote que celebraba la misa, aunque tengo dudas si era sacerdote o bien nuestro señor, me parece que era él, pero no lo sé decir con certeza, me ha llamado junto a él y me ha dicho, 4. Hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia, las mismas personas que debían sostenerla, desfallecen, y con sus sobras la abaten, la golpean, y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre, hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. Después ha agregado, te he llamado para decirte, ¿quieres tú ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? 5. Yo en principio me sentí correr un escalofrío por temor, y porque quizá no tendría la fuerza, pero enseguida me he ofrecido y he pronunciado el fiat. 6. Mientras estaba en esto, me he encontrado rodeada por muchos santos, ángeles y almas purgantes que con flagelos y otros instrumentos me atormentaban. 7. Y yo, si bien al principio sentía temor, pero después, por cuanto más sufría, tanto más me venía el deseo de sufrir y saboreaba el sufrir, como un dulcísimo néctar. 8. Y mucho más porque me vino un pensamiento, ¿quién sabe si esas penas pudiesen ser medio para consumar la vida, y así poder emprender el último vuelo hacia mi sumo y único bien? 9. Pero consuma pena, después de haber sufrido acervas penas, he visto que esas penas no me consumaban la vida. 10. Oh Dios, qué pena, que esta frágil carne me impida unirme con mi bien eterno. 10. Seis, después de esto, he visto la sangrienta masacre que se hacía de aquellas personas que estaban bajo la columna. ¡Qué horrible catástrofe! Escasísimo era el número de los que no caían víctimas, llegaban a tal atrevimiento, que trataban de matar al Santo Padre. 11. Pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas, eran medios para ser fuertes aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla bambolear más. 11. Oh, qué felices días. Después de esto despuntaban días de triunfos y de paz, la faz de la tierra parecía renovada, la columna adquiría su primer lustre y esplendor. Oh días felices, desde lejos yo os saludo, pues tanta gloria daréis a la Iglesia y tanto honor a Dios que es su cabeza. 32. Noviembre 3, 1899. Entretenimiento de Jesús con Luisa. 1. Esta mañana mi amable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma, dentro de una iglesia y ha desaparecido, y yo me he quedado sola. Ahora, encontrándome ante la presencia del Santísimo Sacramento, he hecho mi acostumbrada adoración, pero mientras esto hacía, me parecía que me hubiera vuelto todo a ojos para ver si podía descubrir a mi dulce Jesús. 3. Mientras estaba en esto lo he visto sobre el altar, como niño, que me llamaba con su graciosa monita. 4. ¿Quién puede decir mi contento? Volé a él, y sin pensar en otra cosa, lo he estrechado entre mis brazos y lo he besado, pero en el momento de hacer esto ha tomado un aspecto serio, y mostraba que no le agradaban mis besos y ha comenzado a rechazarme. 5. Yo, no tomando en cuenta esto, continué y le dije, querido mío, bello, el otro día tú quisiste desahogarte conmigo con besos y con abrazos, y yo te di toda la libertad, hoy quiero contigo desahogarme también yo, ah, dame la libertad. 6. Pero él seguía. Te di toda la libertad, hoy quiero contigo desahogarme también yo, ah, dame la libertad. Pero él seguía rechazándome y viendo que yo no cesaba a desaparecido. 7. ¿Quién puede decir cuán mortificada y pensativa quedé al encontrarme en mí misma? Pero después de un poco ha regresado, y yo le pedía perdón por mis impertinencias. 8. Me ha perdonado queriendo él desahogarse conmigo, y mientras me besaba me ha dicho, dos amada de mi corazón, mi divinidad habita en ti habitualmente, y a medida que tú vas inventando nuevas cosas para deleitarme contigo, así yo, para estar a la par, uso nuevos modos para hacer que te deleites conmigo. 9. Con esto entendí que fue una broma que Jesús quería hacer. 33. Noviembre 4, 1899. Efectos diferentes entre la presencia de Jesús y la del demonio. 1. Como esta mañana el bendito Jesús no venía, el demonio trataba de tomar su aspecto y hacerse ver, pero yo no advirtiendo a los acostumbrados efectos, he comenzado a dudar y me he persignado con la cruz, primero yo y después a él, y el demonio viéndose persignado temblaba. 3. Enseguida lo rechacé de mí sin mirarlo. Poco después ha venido mi amado Jesús, y temiendo que fuese otra vez el espíritu maligno, trataba de rechazarlo e invocar la ayuda de Jesús y de la reina mamá, pero él para asegurarme que no era el demonio me ha dicho, dos hija mía, para asegurarte si soy yo, o no soy yo, tu atención debe estar en los defectos internos, si se mueven a virtud o a vicio, ya que como mi naturaleza es virtud, de ninguna otra cosa hago herederos a mí. Mis hijos, más que de virtud. Esto lo puedes comprender también en la naturaleza humana, que siendo carne, sucede que si tiene alguna llaga, la carne se cambia en pus y se puede decir que no es más carne. Así mi naturaleza, si mínimamente pudiese retener en sí la sombra del vicio, cesaría de ser aquel dios que es, lo que no puede suceder jamás. 34. Noviembre 6, 1899. Por esa de intención, uno, esta mañana, habiendo venido el adorable Jesús y transportándome fuera de mí misma, me ha hecho ver calles llenas de cadáveres. ¡Qué despiadada carne sería! Da horror pensarlo. Después me ha hecho ver que sucedía una cosa en el aire y muchos morían de improviso. Esto lo vi también por el mes de marzo. Yo empecé, según mi costumbre, a rogarle que se aplacara y que librara a sus mismas imágenes de suplicios tan crueles, de guerras tan sangrientas, y como tenía la corona de espinas se la he quitado para ponérmela yo, y esto para aplacarlo mayormente. Pero con suma pena he visto que casi todas las espinas quedaban rotas en su santísima cabeza, así que poquísimo me quedaba para sufrir a mí. Jesús se mostraba severo. Casi sin ponerme atención me ha transportado de nuevo a mi cama, y como yo me encontraba con los brazos en cruz, sufriendo los dolores de la crucifixión que él mismo me había participado antes, ha tomado mis brazos y me los unió, atándolos con una cuerdecilla de oro. Yo, no poniendo atención a qué significaba aquello, para romper ese aire severo que tenía le he dicho, «Dulcísimo amor mío, te ofrezco estos movimientos de mi cuerpo que tú mismo me has hecho y todos los demás que pueda yo hacer, con el único fin de agradarte y glorificarte. Así, quisiera que también los movimientos de los párpados, los de mis ojos, de mis labios y de toda yo misma sean hechos con el único fin de agradarte sólo a ti. Haz, oh buen Jesús, que todos mis huesos, mis nervios, resuenen entre ellos y con clara voz te atestigúen mi amor. Dos, y él me ha dicho, «Todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme, resplandece ante mí de una manera tal, que atrae mis miradas divinas, y me agrada tanto, que a esas acciones, aunque fuesen sólo un movimiento de pestañas, les doy el valor como si fueran hechas por mí. En cambio las otras acciones, que en sí mismas son buenas y aún grandes, no hechas únicamente para mí, son como ese oro enlodado y lleno de herrumbre que no resplandece, y yo no me digno ni siquiera mirarlas». Tres, y yo, «Ah Señor, qué fácil es que el polvo ensucie nuestras acciones». Cuatro, y él, «No se necesita poner atención al polvo, porque éste se sacude, a lo que hay que atender es a la intención». Cinco, «Ahora, mientras esto se decía, Jesús se ocupaba en atarme los brazos». Yo le he dicho, «Señor, ¿qué haces?». Seis, y él, «Hago esto porque tú estando en la posición de la crucifixión me aplacas, y yo como quiero castigar a las gentes te los estoy atando». Siete, «Y dicho esto desapareció». Treinta y cinco, «Noviembre diez, mil ochocientos noventa y nueve». La obediencia al confesor. Uno, «Después de haber pasado algunos días en contienda con Jesús, porque yo quería ser desatada y él no quería, ahora se hacía ver que dormía, ahora me imponía silencio». Finalmente esta mañana, «Mientras lo he visto, veía al confesor que me ordenaba absolutamente que me hiciera desatar por Jesús, y esto más de una vez, pero Jesús no hacía caso, y yo obligada por la obediencia le he dicho, «Mi amable Jesús, ¿cuándo te has opuesto a la obediencia?». No soy yo que quiero ser desatada, es el confesor que quiere que me hagas sufrir la crucifixión, por eso ríndete a esta virtud tan predilecta por ti, que entreteje toda tu vida, y formó el último eslabón, uniendo todo en uno el sacrificio de la cruz». Dos, «Y Jesús, tú me quieres hacer violencia tocándome ese eslabón que unió la divinidad y la humanidad, y formó un solo eslabón, que es la obediencia». Tres, «Y mientras esto decía ha tomado el aspecto de crucificado y, casi forzado por la potestad sacerdotal, me participó los dolores de la crucifixión. Sea siempre bendito el Señor y sea todo para gloria suya». «Así parece que he quedado desatada». 36, «Noviembre 11, 1899». «La obediencia le impide ajustarse a la justicia». «Uno, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y me parecía que giraba por la tierra». «Oh, como estaba inundada por todo tipo de inequidades, da horror pensarlo». «Ahora, mientras giraba he llegado a un punto y he encontrado a un sacerdote de vida santa, y en otro punto una virgen de vida pura y santa. Nos hemos unido los tres y empezamos a hablar sobre los tantos castigos que el Señor está enviando y tantos otros que tiene preparados. Yo les he dicho, «¿Y vosotros, qué hacéis? ¿Os habéis acaso conformado a la divina justicia?» «Y ellos, dos viendo la extrema necesidad de estos tristes tiempos, y que el hombre no se rendiría ni aunque viniera un apóstol, ni si el Señor enviara a otro San Vicente Ferrer, que con milagros y señales portentosas lo pudiese inducir a la conversión, es más, viendo que el hombre ha llegado a tal obstinación y una especie de locura, que la misma fuerza de los milagros lo volvería más incrédulo, entonces, obligados por esta apremiante necesidad, por el bien de ellos y para detener este mar purulento que inunda la faz de la tierra, y para gloria de nuestro Dios tan ultrajado, nos hemos conformado a la justicia, sólo estamos rogando y ofreciéndonos víctimas para hacer que estos castigos sirvan para la conversión de los pueblos. ¿Y tú, qué haces? ¿No te has conformado con nosotros? 3. Y yo, ah no, no puedo, porque la obediencia no quiere, si bien Jesús quiere que me uniforme, pero como la obediencia no quiere, debe prevalecer sobre todo, debo estar siempre en oposición con Jesús bendito, cosa que me aflige mucho. 4. Y ellos, cuando está la obediencia, seguro que no necesita adherirse. 5. Después de esto, encontrándome en mí misma, en cuanto he visto al amadísimo Jesús, quise saber de qué parte eran aquel sacerdote y aquella virgen, y él me ha dicho que eran del Perú. 37. Noviembre 12, 1899. Luisa evita algunos castigos. 1. Esta mañana, el amable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma, y veía como si debiera moverse del cielo una cosa y tocar la tierra. He quedado tan espantada que he gritado y le he dicho, «Ah, Señor, ¿qué haces? ¿Cuánta ruina habrá si esto sucede? Me dices que me amas mucho y me quieres asustar, ¿lo has visto? No, no lo hagas, no, no, no puedes hacerlo, porque yo no quiero». Y Jesús, compadeciéndome me ha dicho, «Dos, hija mía, no tengas temor. Además, ¿cuándo quieres tú que yo haga algo? No, no debo dejarte ver nada cuando castigo a las gentes, de otra manera me atas por todas partes. Y bien, fortificaré tu corazón con fuerza, y haré surgir de él como un tronco para poder mantener firme lo que tú ves, y después derramaré en ti tantas gracias, de modo de poderme nutrir yo y mis hijos». 3. Mientras estaba en esto ha salido de dentro de mi corazón como un tronco, y en la cima como dos ramas en forma de horqueta, que elevándose en el aire tomaba por la mitad lo que estaba por moverse, y así quedaba detenida. Sólo en un punto lejano parecía que tocaba la tierra. Después me he encontrado en mí misma y le he rogado que se aplacara, y parecía que se rendía, tanto que me ha participado los dolores de la cruz, y ha desaparecido. 38. Noviembre 13, 1899. Jesús sufre al ver sufrir a las criaturas. Luisa se ofrece para consolarlo. 1. Esta mañana mi adorable Jesús parecía inquieto, no hacía otra cosa que ir y venir, ahora se entretenía conmigo, ahora casi atraído por su ardiente amor hacia las criaturas iba a ver lo que hacían, y todo se condolía por lo que sufrían, como si él mismo en ellas estuviera sufriendo. Muchas veces he visto al confesor que con su potestad sacerdotal obligaba a Jesús a hacerme sufrir sus penas para poder aplacarlo, y él, mientras parecía que no quería ser aplacado, después se mostraba contento y agradecía de corazón a quien se ocupaba en sostener su brazo indignado, y ahora me participaba un sufrimiento y ahora otro. ¡Oh, cómo era tierno y conmovedor verlo en este estado! Hacía destrozar el corazón de compasión. Muchas veces me ha dicho, dos, confórmate a mi justicia, que no puedo más. ¡Ah! El hombre es demasiado ingrato y casi me obliga por todas partes a castigarlo, me arranca él mismo de mis manos los castigos. Si tú supieras cuánto sufro al hacer uso de mi justicia, pero es el hombre mismo el que me hace violencia. ¡Ah! Si no hubiera hecho otra cosa que comprar a precio de sangre su libertad, aún así debería ser agradecido conmigo. Pero el hombre, para hacerme mayor agravio, va inventando nuevos modos para ser inútil mi desembolso. Tres, y mientras esto decía lloraba amargamente, y yo para consolarlo le he dicho, dulce bien mío, no te aflijas, veo que tu aflicción es mayor porque te sientes obligado a castigar a las gentes. ¡Ah no, no sea jamás! Si tú eres todo para mí, yo quiero ser toda para ti, así que sobre mí mandan los flagelos, aquí está la víctima siempre dispuesta y a tu disposición, puedes hacerme sufrir lo que quieras, y así quedará tu justicia en algún modo aplacada, y tú aliviado de la aflicción que sientes al ver sufrir a las criaturas. Ha sido siempre esta mi intención al no conformarme a la justicia, porque sufriendo el hombre sufrirás más tú que él mismo. Cuatro, mientras esto estaba diciendo ha venido nuestra mamá reina, y yo he recordado que habiendo pedido al confesor la obediencia de conformarme a la justicia, me había dicho que le preguntara a la Virgen Santísima si quería que me uniformara. Se lo he dicho y ella me ha dicho, no, no, más bien reza hija mía, y en estos días trata por cuanto más puedas detenerte a Jesús junto contigo y aplacarlo, porque muchos castigos están preparados. 39. Noviembre 17, 1899. La potestad sacerdotal debe concurrir con la víctima. 1. Continúa mi amable Jesús haciéndose ver afligido. Esta mañana junto con él ha venido nuestra reina mamá, y me parecía que ella me lo traía a fin de que lo aplacara y le rogara junto con ella que me hiciera sufrir a mí para librar a las gentes, y me ha dicho que si en estos días pasados no me hubiera interpuesto, y el confesor no hubiese hecho uso de la potestad sacerdotal para concurrir con sus intenciones de hacerme sufrir, muchas catástrofes habrían sucedido. Mientras estaba en esto he visto al confesor, y yo enseguida he rogado por él a Jesús y a la reina madre, y Jesús todo benignidad ha dicho, 2. A medida que tome en cuenta mis intereses, con el pedirme y también con empeñarse en renovar la intención de hacerte sufrir, con el fin de librar a las gentes, 3. Así tomaré cuidado de él y lo libraré. Yo estaría dispuesto a hacer este pacto con él. 3. Después de esto he hecho por mirar a mi dulce y único bien, y he visto que en sus manos tenía dos rayos, en uno contenía como preparado un fuerte terremoto y una guerra, en el otro muchas clases de muertes imprevistas y enfermedades contagiosas. Yo le he comenzado a rogar que vertiera sobre mí aquellos rayos, y casi se los quería quitar de sus manos, pero él para no dejarme llegar a esto, ha comenzado a alejarse de mí. Yo buscaba seguirlo y por eso me he encontrado fuera de mí misma. Jesús ha desaparecido y yo he quedado sola. 4. Ahora, encontrándome sola he girado un poco y he llegado a un lugar donde en esta estación hace la ciega, parecía que ahí había ruidos de guerra y yo quería ir para ayudar a esas pobres gentes, pero los demonios me impedían ir a donde estaban por suceder tales cosas, y me golpeaban para que no pudiese ayudar, ni tampoco impedir sus artificios, y han usado tanta fuerza que me hicieron retroceder. 310. Noviembre 19, 1899. Males de la soberbia. 1. Continúa viniendo mi adorable Jesús, y como mi mente, antes de que viniera estaba pensando en ciertas cosas que me había dicho en años pasados, y que no recuerdo bien, él, como para recordarme me ha dicho, «Dos hija mía, la soberbia roe la gracia». En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo, que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo, así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón, y levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. 3. Oh. Dios, qué monstruo abominable es este vicio, a mí me parece que si el alma está atenta a no dejarlo entrar en ella, estará libre de todos los otros vicios, pero si por su desventura se deja dominar por él, como es madre monstruosa y mala, le parirá todos sus hijos díscolos, los cuales son los demás pecados. Ah Señor, tenla lejos de mí. 311. Noviembre 21, 1899. Jesús quiere deleitarse mirándose en Luisa, y ella es auxiliada por la Santísima Virgen. 1. Esta mañana mi amadísimo Jesús, apenas ha venido me ha dicho, 2. Hija mía, todo tu deleite debe ser el contemplarte en mí, y si esto lo haces siempre, tomarás en ti todas mis cualidades, mi fisonomía, mis mismos lineamientos, y yo en correspondencia encontraré todo mi gusto y sumo contento en deleitarme mirándome en ti. 3. Dicho esto ha desaparecido, y yo estaba rumiando en mi mente esas palabras, cuando de improviso ha regresado, me ha puesto su santa mano en la cabeza y volviendo mi cara hacia él agregó, 4. Hoy quiero deleitarme un poco mirándome en ti. 5. Un estremecimiento me corrió por todo el cuerpo, un espanto de sentirme morir porque veía que me miraba fijo, fijo, queriéndose deleitar en mis pensamientos, miradas, palabras y en todo lo demás, con el contemplarse en mí. ¡Oh Dios! ¿Soy causa de deleitarte o de amargarte? 6. Iba repitiendo en mi interior. Mientras estaba en esto ha venido nuestra amada mamá reina en mi ayuda, trayendo una vestidura blanquísima entre las manos, y toda amabilidad me dijo, 6. Hija, no temas, quiero suplir yo misma por ti vistiéndote con mi inocencia, para que así mi hijo al contemplarse en ti pueda encontrar el mayor deleite que se pueda encontrar en una criatura humana. 7. Entonces me vistió con esa vestidura y me presentó a mi amado bien Jesús diciéndole, 8. Amado hijo, acéptala por consideración a mí y deleítate en ella. 9. Así se me quitó todo temor y Jesús se ha deleitado en mí y yo en él. 312. Noviembre 24, 1899. Luisa quiere recibir las amarguras de Jesús. 1. Esta mañana mi dulce Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma. Ahora, como lo he visto todo lleno de amargura, le pedí y volví a pedirle que la derramara en mí, pero por cuanto le rogué no he logrado obtener que vertiera en mí sus amarguras, y conforme me acercaba a su boca para recibirla salía un aliento amargo. Mientras hacía esto veía a un sacerdote que moría, pero no supe bien quién era, y como tenía la intención de rezar por un sacerdote enfermo, no reconociéndolo me confundí si era él o algún otro. Entonces he dicho a Jesús, «Señor, ¿qué haces? ¿No ves cuánta escasez de sacerdotes hay en Corato, y quieres quitar nosotros?» Jesús no poniéndome atención y amenazando con la mano decía, «Dos los destruiré de más». 313. Noviembre 26, 1899. Complacencia de la Santísima Trinidad ante el sufrir de Luisa. 1. Encontrándome en medio de grandes sufrimientos, mi amable Jesús ha venido y me ha puesto el brazo por detrás del cuello, en acto de sostenerme. Ahora, estando cerca de él, empecé a hacer mis habituales adoraciones a todos sus santos miembros, empezando por su sacratísima cabeza. En el momento que esto hacía me ha dicho, «Dos amada mía, tengo sed, quítame la sed con tu amor, que no resisto más». 3. Y tomando aspecto de niño se puso entre mis brazos y se puso a mamar, parecía que sentía un gusto grandísimo y quedaba todo reconfortado y calmaba su sed. Después de esto, queriendo como jugar conmigo, con una lanza que tenía en la mano, me traspasaba el corazón de lado a lado. Yo sentía un dolor acervísimo, pero, como estaba contenta de sufrir, especialmente porque eran las mismas manos de mi solo y único bien las que me daban el sufrir, y lo incitaba a desgarrarme mayormente, tanto era el gusto y la dulzura que yo sentía. Y Jesús bendito, para contentarme más me ha arrancado el corazón, tomándolo entre sus manos, y con esa misma lanza lo abrió por la mitad y encontró una cruz resplandeciente y blanquísima, la ha tomado entre sus manos complaciéndose grandemente y me ha dicho, 4 Esta cruz la produjo el amor y la pureza con que sufres, me complazco tanto en el modo con el que tú sufres, que no sólo yo, sino que llamo al Padre y al Espíritu Santo a complacerse conmigo. 5 En un instante miré y vi tres personas que circundándome se deleitaban en mirar esta cruz, pero yo, lamentándome con ellos dije, 6 Gran Dios, demasiado poco es mi sufrir, no estoy contenta sólo con la cruz, sino que quiero también las espinas y los clavos, y si yo no lo merezco, porque soy indigna y pecadora, vosotros, ciertamente podéis darme las disposiciones para merecerlo. 7 Y Jesús enviándome un rayo de luz intelectual me hizo comprender que quería que hiciera la confesión de mis culpas. Me sentí aterrar ante las tres divinas personas, pero la humanidad de nuestro Señor me inspiraba confianza, así que dirigiéndome a Él dije el yo pecador, y después empecé a hacer la confesión de mis culpas. Ahora, mientras me encontraba toda inmersa en mi miseria, una voz ha salido de en medio de ellos que decía, 8 Te perdonamos, y tú, no peques más. 9 Yo esperaba recibir la absolución de nuestro Señor, pero en ese momento desapareció. 10 Poco después volvió crucificado y me participó los dolores de la cruz. 314 Noviembre 27 1899 La gracia hace feliz al alma. 1 Esta mañana mi amado Jesús no venía, pero después de mucho esperar, en cuanto lo he visto me lamenté con Él por su tardanza, diciéndole, Señor bendito, ¿cómo es que tardas tanto? Tal vez te has olvidado que no puedo estar sin ti. ¿Lo acaso perdí tu gracia y por eso no vienes? Y Él interrumpiendo mis lamentos me ha dicho, 2 Hija mía, ¿sabes tú qué cosa hace mi gracia? Mi gracia hace feliz el alma de los bienaventurados comprensores, y vuelve feliz el alma de los viadores, con esta sola diferencia, que los comprensores gozándose y deleitándose, y los viadores trabajando y poniéndola en comercio. Así que quien posee la gracia tiene en sí misma el paraíso, porque la gracia no es otra cosa que poseerme a mí mismo, y siendo yo sólo el objeto encantador que encanta a todo el paraíso, y que formo todos los contentos de los bienaventurados, el alma, poseyendo a la gracia, dondequiera que se encuentre posee su paraíso. 315 Noviembre 28, 1899 Luisa acepta sufrir en el purgatorio para liberar algunas almas. 1 Mi amado Jesús ha venido todo a fabilidad, me parecía como un íntimo amigo que tiene tantas formalidades para otro amigo para demostrarle su amor, y las primeras palabras que me ha dicho han sido, 2 Amada mía, si tú supieras cuánto te amo, me siento atraído grandemente a amarte, mis mismas demoras en venir me fuerzan, y son nuevas causas de hacerme venir y colmarte de nuevas gracias y carismas celestiales. Si tú pudieras comprender cuánto te amo, tu amor comparado con el mío apenas lo percibirías. 3 Y yo, mi dulce Jesús, es verdad lo que dices, pero también yo siento que te amo mucho, y si tú dices que mi amor comparado con el tuyo apenas se percibe, esto es porque tu poder es sin límites y el mío es limitado, y por tanto, puedo hacer por cuanto de ti mismo me viene dado. Tan es verdad, que cuando tengo voluntad de sufrir más para demostrarte mayormente mi amor, si tú no me concedes las penas, no está en mi poder el sufrir, y estoy obligada a resignarme aún en esto, y ser ese ser inútil que por mí he sido siempre. En cambio en ti está en tu poder el mismo sufrir, y en cualquier modo que quieras manifestarme tu amor, lo puedes hacer. Amado mío, dame a mí el poder y te haré ver cuánto sea ser por amor tuyo, porque en la medida que me das, en esa misma medida te daré. 4 Él escuchaba con sumo placer mi hablar disparatado, y casi queriéndome poner a prueba, me ha transportado fuera de mí misma, cerca de un lugar profundo, lleno de fuego líquido y tenebroso, daba horror y espanto el solo verlo. Jesús me ha dicho, 5 Aquí está el purgatorio, y muchas almas están concentradas en este fuego. Irás tú a ese lugar a sufrir para liberar a aquellas almas que me agradan, y esto lo harás por amor mío. 6 Yo inmediatamente, si bien temblando un poco le he dicho, todo por amor tuyo, estoy dispuesta, pero debes venir tú junto conmigo, de otra manera, si me dejas, no te dejas encontrar más, y después me haces llorar mucho. 7 Y él, si voy junto contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Esas penas con mi presencia, para ti se cambiarían en alegrías y en contentos. 8 Y yo, sola no quiero ir, y además, mientras estemos en ese fuego, tú estarás detrás de mis espaldas, así no te veo y aceptaré este sufrimiento. 9 Así he ido a ese lugar lleno de densas tinieblas, y él me seguía por atrás, y yo por temor de que me dejase le he tomado las manos, teniéndolas estrechadas a mis hombros. Habiendo llegado abajo, ¿quién puede decir las penas que sufrían aquellas almas? Ciertamente son inenarrables a personas vestidas de humana carne. Entonces, al ir yo a ese fuego, éste se apagaba y se despejaban las tinieblas, y muchas almas salían, otras quedaban aliviadas. Después de haber estado cerca de un cuarto de hora, hemos salido, y Jesús se lamentaba, y yo rápidamente le he dicho, dime mi bien, ¿por qué te lamentas? Amada vida mía, tal vez he sido yo la causa porque no he querido ir sola a ese lugar de penas. Dime, dime, ¿habéis sufrido mucho al ver a esas almas sufrir? ¿Qué cosas sientes? Diez, y Jesús, amada mía, me siento todo lleno de amarguras, tanto, que no pudiéndolas contener más, estoy por derramarlas sobre la tierra. Once, y yo, no, no mi dulce amor, las derramarás en mí, ¿no es verdad? Y acercándome a su boca ha vertido un licor amarguísimo, en tanta abundancia que yo no podía contenerlo, y le pedía a él mismo que me diera la fuerza para sostenerlo, de otra manera, lo que no había dejado hacer a nuestro Señor lo habría hecho yo, derramarlo sobre la tierra, y hacer esto me molestaba mucho. Sin embargo parece que me dio la fuerza, si bien eran tantos los sufrimientos que me sentía a desfallecer, pero Jesús tomándome entre sus brazos me sostenía y me decía, doce contigo hay que ceder por fuerza, te vuelves tan molesta que me siento casi con la necesidad de contentar, 316, noviembre 30, 1899, miembros enfermos y miembros sanos en el cuerpo místico de Jesús, uno, continúa viniendo mi adorable Jesús, y esta vez lo veía en el momento cuando estaba atado a la columna, él, desatándose se arrojaba en mis brazos para ser compadecido por mí. Yo me lo he estrechado y he comenzado a arreglarle los cabellos, todos con coágulos de sangre, a secarle los ojos y el rostro, y al mismo tiempo lo besaba y hacía diversos actos de reparación. Cuando llegué a las manos y le quité la cadena, con suma maravilla vi que la cabeza era de nuestro Señor, pero los miembros eran de tantas otras personas, especialmente religiosas. ¡Oh! ¡Cuántos miembros infectados que daban más tinieblas que luz! En el lado izquierdo estaban los que daban más sufrimiento a Jesús, se veían miembros enfermos, llenos de llagas agusanadas y profundas, otros que apenas quedaban unidos por un nervio aquel cuerpo, ¡Oh! ¡Cómo se dolía y vacilaba aquella cabeza divina sobre aquellos miembros! Al lado derecho se veían aquellos que eran más buenos, esto es, miembros sanos, resplandecientes, cubiertos de flores y de rocío celestial, perfumados con fragantes olores, y entre estos miembros se descubría alguno que despedía un perfume apagado. ¡Dos! Esta cabeza divina sobre estos miembros sufría mucho. Es verdad que había miembros resplandecientes, que casi se asemejaban a la luz de aquella cabeza, que la recreaban y le daban grandísima gloria, pero eran el número más grande los miembros infectados. Jesús, abriendo su dulcísima boca me dijo, ¡Tres hija mía, cuántos dolores me dan estos miembros! Este cuerpo que tú ves es el cuerpo místico de mi iglesia, del cual me glorío de ser su cabeza, pero qué crueles garro hacen estos miembros en este cuerpo. Parece que se asusan entre ellos para ver quién puede darme más tormento. 4. Ha dicho otras cosas que no recuerdo bien sobre este cuerpo, por eso pongo punto. Luisa Picarreta, volumen 3 parte 2 de 7, 317. Diciembre 2, 1899. Elocuente elogio de la cruz. 1. Encontrándome muy afligida por ciertas cosas que no es lícito decir aquí, el amable Jesús, queriéndome aliviar en mi aflicción ha venido con un aspecto todo nuevo, me parecía vestido de color celeste, todo adornado de campanitas pequeñas de oro, que golpeándose entre ellas resonaban con un sonido jamás oído. Ante el aspecto de Jesús y el armonioso sonido me he sentido encantar y aliviar en mi aflicción, que como humo se alejaba de mí. Yo habría permanecido allí, en silencio, tanto me sentía encantar las potencias de mi alma, si el bendito Jesús no hubiese roto mi silencio al decirme, «Dos amada hija mía, todas estas campanitas son tantas voces que te hablan de mi amor y que te llaman a amarme. Ahora, déjame ver cuántas campanitas tienes tú, que me hablen de tu amor y que me llamen a amarte». Tres, y yo, toda llena de vergüenza le dije, «Ah Señor, ¿qué dices? Yo no tengo nada, no tengo otra cosa que defectos». Cuatro, entonces Jesús compadeciendo mi miseria, continuó diciéndome, «Cinco, tú no tienes nada, ¿es verdad? Pues bien, quiero adornarte yo con mis mismas campanitas, a fin de que puedas tener tantas voces para llamarme y para demostrarme tu amor». Seis, así parecía que como una faja adornada de estas campanitas me aceñía la cintura. Después de esto, he quedado en silencio y él ha agregado, «Siete, hoy quiero entretenerme contigo, dime alguna cosa». Ocho, y yo, «Tú sabes que todo mi contento es estar junto contigo, y teniéndote a ti lo tengo todo, por eso poseyéndote a ti, me parece que no tengo otra cosa que desear, ni que decir». Nueve, y Jesús, «Hazme oír tu voz que recrea mi oído, conversemos un poco juntos, yo te he hablado tantas veces de la cruz, hoy déjame oírte hablar a ti de la cruz». Diez, «Yo me sentía toda confundida, no sabía qué decir, pero él me ha mandado un rayo de luz intelectual, y para contentarlo he comenzado a decir, «Amado mío, ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz?». Sólo tu boca puede hablar dignamente de la sublimidad de la cruz, pero ya que quieres que hable yo, está bien, lo hago. La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble. La cruz es fecunda y me pare la gracia. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal, y me descubre lo eterno. La cruz es fuego, y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. La cruz es moneda de inestimable precio, y si yo tengo, esposo santo, la fortuna de poseerla, me enriqueceré de monedas eternas, hasta volverme la más rica del paraíso, porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. La cruz me hace conocerme más a mí misma, y no sólo eso, sino me da el conocimiento de Dios. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada, que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que sólo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta escondida a los más doctos y sabios del mundo. La cruz es como agua benéfica que me purifica, no sólo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes, me las hace crecer y sólo me deja cuando me conduce a la vida eterna. La cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. La cruz es el alimento de la esperanza. La cruz es la antorcha de la fe obrante. La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. La cruz es aquel leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos, de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra, de modo que si el paraíso de allá, de los bienaventurados, son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. La cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo, mi sumo bien, y forma la unión más íntima que se pueda dar, hasta hacer desaparecer mi ser y me transforma en ti, mi objeto amado, tanto de sentirme perdida en ti y vivo de tu misma vida. Once, después que dije esto, no sé si son de satinos, mi amable Jesús al oírme, todo se complacía y llevado por un entusiasmo de amor, toda me besaba y me ha dicho, doce bravo, bravo a mi amada hija, has dicho bien. Mi amor es fuego, pero no como el fuego terreno que dondequiera que penetra todo lo vuelve estéril y reduce todo a cenizas. Mi fuego es fecundo y sólo esteriliza lo que no es virtud, pero a todo lo demás da vida y hace germinar las bellas flores, hace producir los más exquisitos frutos y convierte al alma en el más delicioso jardín celestial. Trece, la cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia, que la volví más eficaz que los mismos sacramentos, y esto porque al recibir el sacramento de mi cuerpo, se necesitan las disposiciones y el libre concurso del alma para recibir mis gracias, que muchas veces pueden faltar, pero la cruz tiene virtud de disponer al alma la gracia. 318. Diciembre 21, 1899. Luisa habla de la virginidad y de la pureza. 1. Después de un largo silencio, esta mañana mi amable Jesús, interrumpiéndolo, me ha dicho, 2. Yo soy el receptáculo de las almas puras. 3. Y en estas sus palabras tuve una luz intelectual que me hacía comprender muchas cosas sobre la pureza, pero poco o nada sé poner en palabras de lo que oigo en el intelecto. Pero la honorabilísima señora obediencia quiere que escriba alguna cosa, aún desatinando, y para contentarla diré mis desatinos sobre la pureza. 4. Me parecía que la pureza fuese la gema más noble que el alma pueda poseer. El alma que posee la pureza está investida de cándida luz, de modo que Dios bendito, mirándola encuentra su misma imagen, se siente atraído a amarla, tanto que llega a enamorarse de ella, y es tomado por tanto amor que le da por ciudad su purísimo corazón, porque sólo lo que es puro y limpísimo entra en Dios, nada entra manchado en aquel seno purísimo. El alma que posee la pureza conserva en sí su primer esplendor que Dios le dio al crearla, nada hay en ella desfigurado, desnoblecido, sino que como reina que aspira a las nupcias del rey celestial, conserva su nobleza hasta que esta noble flor es transplantada en los jardines celestiales. ¡Oh, cómo esta flor virginal está perfumada con aroma especial! Se eleva siempre sobre todas las demás flores, y aún sobre los mismos ángeles, como resalta con variadas bellezas. Así que todos son tomados por estima y amor, y libremente todos le dan el paso hasta hacerla llegar al Esposo Divino, de modo que el primer puesto en torno a nuestros señores de estas nobles flores. Entonces nuestro Señor se deleita grandemente en pasear en medio estos lirios que perfuman la tierra y el cielo, y mucho más se complace en estar circundado por estos lirios, porque siendo Él el primer noble lirio y el modelo, es el ejemplar de todos los demás. ¡Oh, cómo es bello ver un alma virgen! Su corazón no emite otro aliento que de pureza y de candor, ni siquiera tiene la sombra de otro amor que no sea Dios, también su cuerpo exhala olor de pureza. Todo es puro en ella, pura en los pasos, pura en el obrar, en el hablar, en el mirar, también en el moverse, así que al sólo verla se siente la fragancia y se descubre un alma virgen de verdad. ¡Qué carismas, qué gracias, qué recíproco amor, qué estratagemas amorosas entre esta alma y el Esposo Jesús! Sólo quien la siente puede decir alguna cosa, porque ni siquiera se puede narrar todo, y yo no me siento el deber de hablar sobre esto, por eso hago silencio y paso adelante. 319. Diciembre 22, 1899. Cómo Dios nos atrae a amarlo en tres modos, y cómo en tres modos se manifiesta al alma. Uno, esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar y seguir esperando, apenas, casi como un rayo que huye se dejó ver varias veces, pero me parecía ver más bien una luz que a Jesús, y en esta luz una voz que decía la primera vez que vino. Dos, yo te atraigo a amarme en tres modos, a fuerza de beneficios, a fuerza de atracciones y a fuerza de persuasiones. Tres, ¿quién puede decir cuántas cosas comprendía en estas tres palabras? Me parecía que Jesús bendito, para atraerse mi amor y también el de las otras criaturas, hace llover beneficios en favor nuestro, y viendo que esta lluvia de beneficios no llega al punto de ganarse nuestro amor, llega a hacerse atrayente. ¿Y cuál es esta atracción? Son sus penas sufridas por amor nuestro, hasta morir chorreando sangre sobre una cruz, donde se volvió tan atrayente que enamoró de sí a sus mismos verdugos y a sus más fieros enemigos. Además, para atraernos mayormente y volver más fuerte y estable nuestro amor, nos ha dejado la luz de sus santísimos ejemplos, unidos a su celestial doctrina, y que como luz nos despejan las tinieblas de esta vida y nos conducen a la eterna salvación. Cuatro, la segunda vez que ha venido me ha dicho. Cinco, yo me manifiesto al alma en tres diversos modos, con la potencia, con la noticia y con el amor. La potencia es el Padre, la noticia es el Verbo, el amor es el Espíritu Santo. Se hizo cuantas otras cosas comprendía. Pero demasiado escaso es lo que se manifestar. Me parecía que con la potencia se manifiesta Dios al alma en todo lo creado, desde el primero al último ser es manifestada la omnipotencia de Dios. El cielo, las estrellas y todos los demás seres nos hablan, si bien en mudo lenguaje, de un ente supremo, de un ser increado, de su omnipotencia, porque el hombre más instruido, con toda su ciencia no puede llegar a crear el más vil mosquito, y esto nos dice que debe haber un ser increado potentísimo que ha creado todo y da vida y subsistencia a todos los seres. Oh, como todo el universo a claras notas y con caracteres imborrables nos habla de Dios y de su omnipotencia. Así que quien no lo ve es ciego voluntario. 7. Con la noticia, me parecía que Jesús bendito al descender del cielo viniera en persona a la tierra a darnos noticia de lo que para nosotros es invisible, y en cuantos modos no se manifestó él. Creo que cada uno, por sí mismo, comprenderá todo el resto, por eso no me alargo más. 320. Diciembre 25, 1899. Jesús quiere de Luisa continua actitud de sacrificio. 1. Después de haber pasado algunos días casi de privación total de mi sumo y único bien, acompañados por una dureza de corazón, sin poder ni siquiera llorar mi gran pérdida, si bien ofrecía a Dios también aquella dureza diciéndole, Señor, acéptala como sacrificio, sólo tú puedes ablandar este corazón tan duro. Finalmente, después de un largo penar, ha venido mi amada mamá reina trayendo en su regazo al celestial niño envuelto en un pañal, todo tembloroso. Me lo ha dado entre mis brazos diciéndome, dos hija mía, caliéntalo con tus afectos, porque mi hijo nació en extrema pobreza, en total abandono de los hombres y en suma mortificación. 3. Oh, cómo era agradable con su celestial belleza. Lo he tomado entre mis brazos y me lo he estrechado para calentarlo, porque estaba casi entumecido por el frío, no teniendo otra cosa que lo cubriera que un solo pañal. Después de haberlo calentado por cuanto he podido, mi tierno niñito, entreabriendo sus purpúreos labios me ha dicho, 4. ¿Me prometes tú ser siempre víctima por amor mío, como yo lo soy por amor tuyo? 5. Y yo, si tesorito mío, te lo prometo. 6. Y él, no estoy contento sólo con las palabras, quiero un juramento y también una firma con tu sangre. 7. Y yo, si quiere la obediencia lo haré. 8. Él parecía todo contento, y ha agregado. 9. Mi corazón desde que nací lo tuve siempre ofrecido en sacrificio para glorificar al Padre, para la conversión de los pecadores y por las personas que me rodeaban y que más me fueron fieles compañeros en mis penas. Así quiero que tu corazón esté en continua actitud ofrecido en espíritu de sacrificio por estos tres fines. 10. Mientras esto decía, la reina mamá quería al niño para alimentarlo con su leche dulcísima. 11. Se lo he devuelto y ella sacó su pecho para ponerlo en la boca del divino niño, y yo astuta, queriendo hacer una broma, he puesto mi boca para chupar, he sacado pocas gotas, y en el momento de hacer esto han desaparecido, dejándome contenta y descontenta. 11. Sea todo para gloria de Dios y para confusión de esta miserable pecadora. 321. Diciembre 27, 1899. La caridad debe ser como un manto que debe cubrir las acciones. 1. Jesús continúa haciéndose ver como sombra y como rayo. Mientras me encontraba en un mar de amargura por su ausencia, en un instante se ha hecho ver diciéndome. 2. La caridad debe ser como un manto que debe cubrir todas tus acciones, de modo que todo debe relucir de perfecta caridad. ¿Qué significa ese disgustarte cuando no sufres? Que tu caridad no es perfecta, porque el sufrir por amor mío y el no sufrir por mi amor, sin tu voluntad, todo es lo mismo. 3. Y ha desaparecido dejándome más amargada que antes, queriendo tocar una nota muy delicada para mí, y que él mismo me ha infundido. Entonces después de haber derramado amargas lágrimas en mi estado miserable, y por la ausencia de mi adorable Jesús, ha regresado y me ha dicho. 4. Con las almas justas me porto con justicia, más bien las recompenso duplicadamente por su justicia, favoreciéndolas con las gracias más grandes y con hablarles con palabras justas y de santidad. 5. Sin embargo yo me encontraba tan confundida y mala, que no me atrevía a decir una sola palabra, es más, continuaba vertiendo lágrimas sobre mi miseria. Y Jesús queriéndome infundir confianza ha puesto su mano bajo mi cabeza para levantarla, porque no la sostenía, y ha agregado. 6. No temas, yo soy el escudo de los atribulados. 7. Y ha desaparecido. 322. Diciembre 30, 1899. Efectos de la humillación y la mortificación. 1. Esta mañana en cuanto he visto a mi adorable Jesús, y como la obediencia me había dicho que rezara por una persona, por eso en cuanto Jesús ha venido, se la he encomendado, y él me ha dicho. 2. La humillación no sólo se debe aceptar, sino también amarla, tanto como para masticarla como un alimento, y como cuando un alimento es amargo, por cuanto más se mastica tanto más se siente la amargura, así la humillación bien masticada hace nacer la mortificación, y estos son dos potentísimos medios, esto es, la humillación y la mortificación, para salvar ciertos obstáculos y obtener las gracias que se necesitan. Y mientras parecen dañinos a la naturaleza humana, como el alimento amargo parece que quiera causar más mal que bien, así la humillación y la mortificación, pero no. Cuando el fierro es más golpeado sobre el yunque, tanto más arroja chispas de fuego y queda puro, así el alma, cuanto más es humillada y golpeada bajo el yunque de la mortificación, tanto más arroja chispas de fuego celestial, y queda purgada si verdaderamente quiere caminar la vía del bien. Pero si es falsa sucede todo lo contrario. 323. Enero 1, 1900. Efecto del conocimiento de sí mismo. 1. Encontrándome muy afligida por la privación de mi sumo y único bien, después de mucho esperar y esperar, finalmente lo he visto salir llorando de dentro de mi corazón, haciéndome señal con los ojos que le dolía la herida hecha en la circuncisión, y por eso lloraba, y que esperaba de mí que le secara la sangre que corría de la herida y endulzara el dolor del corte. Yo era toda compasión y confusión al mismo tiempo, tanto que no me atrevía a hacerlo, pero atraída por el amor, no sé cómo me he encontrado un trapo en la mano y he tratado por cuánto he podido de limpiar la sangre al niño Jesús. Mientras esto hacía, me sentía toda llena de pecado, y pensaba que yo era la causa de ese dolor de Jesús. Oh, como me daba pena, me sentía absorbida en aquella amargura, y el bendito niño compadeciendo mi miserable estado me ha dicho. 2. Por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad, y encontrándose en la verdad busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana, y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. Entonces, el alma encontrándose en la verdad busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta, y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse, sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. He aquí el por. Que quise ser circuncidado, para dar un ejemplo de grandísima humildad, que hizo desconcertar a los mismos ángeles del cielo. 324. Enero 3, 1900. La Paz. 1. Continúo viéndome toda llena de miserias, y no sólo eso, sino también inquieta. Me parece que todo mi interior se ha puesto en armas por la pérdida de Jesús. Estaba pensando entre mí, que mis grandes pecados me habían merecido el que mi adorable Jesús me hubiese dejado, y por eso no lo vería más. ¡Oh, qué muerte cruel es este pensamiento para mí! Es más, pensamiento más despiadado que cualquier muerte. No ver más a Jesús. No oír más la suavidad de su voz. Perderá aquel del cual depende mi vida y del cual me viene todo bien. ¿Cómo poder vivir sin él? Ah, si pierdo a Jesús para mí todo ha terminado. Con estos pensamientos sentía una agonía de muerte, todo mi interior trastornado porque quería a Jesús, y él, en un destello de luz se ha manifestado a mi alma diciéndome, 2. Paz, paz, no quieras turbarte. Así como una flor olorosísima perfuma el lugar donde se pone, así la paz llena de Dios al alma que la posee. 3. Y como relámpago se ha ido. Ah Señor, cuán bueno eres con esta pecadora, y en confianza te digo también. ¿Cómo eres impertinente? Pues nada menos debo perderte a ti, y ni siquiera quieres que me turbe o me inquiete, y si lo hago, me haces entender que yo misma me alejo de ti, porque con la paz me lleno de Dios y con turbarme me lleno de tentaciones diabólicas. Oh mi dulce Jesús, cuánta paciencia se necesita contigo, porque cualquier cosa que me suceda, ni siquiera puedo inquietarme, ni turbarme, sino que quieres que me esté en perfecta calma y paz. 325. Enero 5, 1900. Efectos del pecado y de la confesión. 1. Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido salir fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, pero ¡oh, cómo me veía llena de pecados ante su presencia! En mi interior sentía un fuerte deseo de confesarme con nuestro Señor, por eso dirigiéndome a Él he comenzado a decir mis culpas, y Jesús me escuchaba. Cuando terminé de hablar, dirigiéndose a mí con un rostro lleno de tristeza me dijo, 2. Hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma, y no sólo a ella, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma muy débil y enferma, y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. ¿Qué arma mortal es el pecado? Sólo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla, ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa, odiosa ante mí, sino sólo el pecado. 3. Mientras decía esto, yo comprendía la fealdad del pecado y sentía tal pena, que ni siquiera sé explicarla. Y Jesús viéndome toda compenetrada, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución. Después agregó, 4. Así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas, y restituye el vigor a las virtudes, y esto más o menos, según las disposiciones del alma, así obra la virtud del sacramento. 5. Me pareció que mi alma recibía nueva vida, después de que Jesús me dio la absolución no sentía más aquel fastidio de antes. Se ha siempre glorificado el Señor y siempre le sean dadas las gracias. 326, Enero 6, 1900, La confianza, escalera para subir a la divinidad. 1. Esta mañana he recibido la comunión y me he encontrado con Jesús, estaba también la mamá reina, y oh, maravilla, veía a la madre y veía el corazón de ella transformado en Jesús niño, miraba al hijo y veía en el corazón del niño a la madre. Mientras estaba en esto recordé que hoy es la epifanía, y yo, a ejemplo de los santos magos debía ofrecer alguna cosa al niño Jesús, pero veía que no tenía nada que darle. Entonces, viendo mi miseria, me ha venido el pensamiento de ofrecerle por mirra mi cuerpo con todos los sufrimientos de los doce años que he estado en cama dispuesta a sufrir y a estar todo el tiempo que él quisiera. 2. Por oro la pena que siento cuando me priva de su presencia, que es la cosa más penosa y dolorosa para mí. Por incienso mis pobres oraciones unidas a las de la reina mamá a fin de que fueran más aceptables al niño Jesús. Entonces hice el ofrecimiento con toda la confianza de que el niño aceptaría todo. Parecía que Jesús con mucho gusto aceptaba mis pobres ofrecimientos, pero lo que más le gustaba era la confianza con la que se los había ofrecido. Entonces me ha dicho, 2. La confianza tiene dos brazos, con uno se abraza a mi humanidad y se sirve de ella como escalera para subir a mi divinidad, con el otro se abraza a la divinidad y a torrentes toma las gracias celestiales, así que el alma queda toda inundada por el ser divino. Cuando el alma confía, está segura de obtener lo que pide, yo me aguatar los brazos, la hago hacer lo que quiere, la hago penetrar hasta dentro de mi corazón y por sí misma le hago tomar lo que me ha pedido. Si no hiciera esto me sentiría en un estado de violencia. 3. Mientras esto decía, del pecho del niño y del de la madre salían tantos ríos de licor, pero no sé decir propiamente cómo se llamaba eso que digo licor, que me inundaban el alma. Y la reina madre ha desaparecido. 4. Después de esto, junto con el niño hemos salido fuera, en la bóveda de los cielos, su gracioso rostro lo veía triste y he dicho entre mí, tal vez quiere leche y por eso está triste. Entonces le he dicho, ¿quieres mamar de mí, porque la reina mamá no está? Pero antes de hacer esto he sentido temor de que fuera demonio, entonces para asegurarme lo he persignado varias veces con la cruz y le he dicho, ¿eres tú realmente Jesús Nazareno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el hijo de María Virgen Madre de Dios? El niño aseguraba que sí. Entonces asegurada, lo he puesto a mamar de mí. El niño parecía que se reanimaba tomando un aspecto alegre, y yo veía que chupaba parte de aquellos ríos de los que él mismo me había inundado. Y mientras esto hacía me sentía jalar el corazón, porque parecía que de él venía aquella leche que Jesús chupaba de mí. ¿Quién puede decir lo que pasaba entre el niño Jesús y yo? No tengo lengua para poderlo manifestar, no tengo palabras para poderlo describir. 327. Enero 8, 1900. Aún los errores eran útiles. Uno, estaba pensando entre mí, ¿quién sabe cuántos desatinos, cuántos errores contienen estas cosas que escribo? Entre tanto he sentido que perdía los sentidos, y ha venido el bendito Jesús y me ha dicho, dos hija mía, aún los errores servirán, y esto para hacer conocer que no hay ningún artificio por parte tuya, ni que tú seas algún doctor, porque si esto fuera, tú misma habrías advertido donde te equivocabas, y esto también hará resplandecer de más que soy yo quien te hablo, si ven las cosas con sencillez. Sin embargo te aseguro que no encontrarán ni la sombra del vicio, ni cosa que no hable de virtud, porque mientras tú escribes, yo mismo te estoy guiando la mano. A lo más podrán encontrar algún error a primera vista, pero si lo observan bien, ahí encontrarán la verdad. 3. Dicho esto ha desaparecido, pero después de algunas horas ha regresado, y yo me sentía toda titubeante y pensativa acerca de las palabras que me había dicho, y él ha agregado. 4. Mi patrimonio es la firmeza y la estabilidad. No estoy sujeto a ningún cambio, y el alma, por cuanto más se acerca a mí y se adentra en el camino de las virtudes, tanto más se siente firme y estable en el obrar el bien, y por cuanto más lejana está de mí, tanto más estará sujeta a cambiarse y a inclinarse ahora al bien y ahora al mal. 328. Enero 12, 1900. Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. 1. Encontrándome en mi habitual estado, mi amable Jesús ha venido en un estado que daba compasión. Tenía las manos atadas fuertemente y el rostro cubierto de salivazos, y algunas personas lo abofeteaban horriblemente, y él permanecía quieto, plácido, sin hacer ni un movimiento ni emitir un lamento, ni siquiera un movimiento de pestañas, para demostrar que él quería sufrir estos ultrajes, y esto no sólo externamente, sino también internamente. ¡Qué espectáculo tan conmovedor de hacer despedazar los corazones más duros! ¡Cuántas cosas decía aquel rostro con los salivazos en él, ensuciado de fango! Yo me sentía a horrorizar, temblaba, me veía toda soberbia delante de Jesús. Mientras estaba en este aspecto, él me ha dicho, «Dos hija mía, sólo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños pero llenos de razón divina. Sólo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo camina ya en la falsedad». Tres, durante algunos minutos Jesús hizo silencio y yo lo contemplaba. Mientras esto hacía he visto una mano que traía una luz, que hurgando en mi interior, en los más íntimos escondites, quería ver si había en mí el conocimiento de mí misma y el amor a las humillaciones, a las confusiones y a los opropios. Aquella luz encontraba un vacío en mi interior, y yo también veía que debía ser llenado con humillaciones y confusiones a ejemplo del bendito Jesús. ¡Oh, cuántas cosas me hacía comprender aquella luz y aquel rostro santo que estaba frente a mí! Decía entre mí, «Un Dios, humillado por amor mío, confundido, y yo, pecadora, sin estas divisas, un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, tanto que no se mueve ni un poquito para liberarse de esos escupitajos fétidos, ah! Me parece ver su interior ante la divinidad y el exterior ante los hombres, sin embargo, si quiere lo puede hacer, porque no son las cadenas las que lo atan, sino su estable voluntad que a cualquier costo quiere salvar al género humano. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde están mis humillaciones, donde la firmeza, la constancia en el hacer el bien por amor de mi Jesús y por amor de mi prójimo? ¡Ay, qué diferentes víctimas somos yo y Jesús, porque de hecho no nos parecemos en nada! Mientras mi pequeño cerebro se perdía en esto, mi adorable Jesús me ha dicho, 4. Mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto, de derramarse fuera, he aquí porque ante mis virtudes tiembla el cielo y la tierra, y las almas que me aman se sirven de mi humanidad como escalera para subir a probar algunas gotitas de mis virtudes. Dime, ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Sólo yo puedo gloriarme de poseer la verdadera humildad, mi divinidad unida a mi humanidad podía obrar prodigios en cada paso, palabra y obra, en cambio voluntariamente me restringía en el cerco de mi humanidad y me mostraba como el más pobre, y llegaba a confundirme con los mismos pecadores. 5. La obra de la redención en poquísimo tiempo podía hacerla, aún con una sola palabra, pero quise durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, hacer mías las miserias del hombre, quise ejercitarme en tantas diversas acciones para hacer que el hombre fuese todo renovado, divinizado, aún en las mínimas obras, porque realizadas por mí, que era Dios y hombre, recibía nuevo esplendor y quedaban con la marca de obras divinas. Mi divinidad escondida en mi humanidad, con descender a tanta bajeza, sujetarse al curso de las acciones humanas, mientras que con un solo acto de voluntad habría podido crear infinitos mundos, con sentir las miserias, las debilidades de otros como si fuesen suyas, con verse cubierta de todos los pecados de los hombres ante la divina justicia, y que debía pagar con el precio de penas inauditas y con el desembolso de toda su sangre, ejercitaba continuos actos de profunda y heroica humildad. 6. He aquí o hija mía, la diferencia grandísima de mi humildad con la humildad de las criaturas, que ante la mía, apenas es una sombra, aún la de todos mis santos, porque la criatura es siempre criatura y no conoce cuánto pesa la culpa como la conozco yo, aunque sean almas heroicas que a mi ejemplo se han ofrecido a sufrir las penas de otros, pero éstas no son diferentes de aquellas, de las otras criaturas, no son cosas nuevas para ellas, porque están formadas del mismo barro. Además, el sólo pensar que esas penas son causa de nuevas adquisiciones y que glorifican a Dios, es un gran honor para ellas. Además de esto, la criatura está restringida en el cerco donde Dios la ha puesto, y no puede salir de esos límites con los que Dios la rodeó. Oh! Si estuviese en su poder el hacer y el deshacer, cuántas otras cosas habían, cada uno llegaría a las estrellas. Pero mi humanidad divinizada no tenía límites, sino que voluntariamente se restringía en sí misma, y esto era un entretejer todas mis obras de heroica humildad. Había sido ésta la causa de todos los males que inundan la tierra, esto es, la falta de humildad, y yo con el ejercicio de esta virtud debía atraer de la divina justicia todos los bienes. Ah, sí, que no parten de mi trono reescritos de gracias sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí, si no contiene la firma de la humildad, ninguna oración escucha en mis oídos y mueve a compasión mi corazón, si no está perfumada con el aroma de la humildad. Si la criatura no llega a destruir el germen de honor, de estima, y esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida, sentirá un entrelazamiento de espinas alrededor de su corazón, advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y la volverá muy desemejante de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no resplandecerá ante mí vestida por la bella y agradable vestidura de la humildad. Siete. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía sobre esta virtud y la diferencia entre el conocerse a sí mismo y la humildad? Me parecía tocar con la mano la diferencia de estas dos virtudes, pero no tengo palabras para explicarme. Para decir alguna cosa me sirvo de una idea, por ejemplo, un pobre dice que es pobre, y aún a personas que no lo conocen y que tal vez, pueden creer que posee alguna cosa, él les manifiesta con franqueza su pobreza, se puede decir que se conoce a sí mismo y dice la verdad, y por esto es más amado, mueve a los demás a compasión de su miserable estado y todos lo ayudan, esto es el conocerse a sí mismo. Si después, aquel pobre avergonzándose de manifestar su pobreza se jactara de que él es rico, mientras que todos saben que no tiene ni siquiera vestidos para cubrirse y que se muere de hambre, ¿qué sucedería? Todos lo desprecian, nadie lo ayuda y llega a ser sujeto de burla y de ridiculeza cualquiera que lo conoce, y el miserable, yendo de mal en peor, termina con perecer. Tal es la soberbia ante Dios y aún ante los hombres, y he aquí que quien no se conoce a sí mismo, ya está fuera de la verdad y se precipita por el camino de la falsedad. 8. Ahora, la diferencia con la humildad, si bien me parece que son dos hermanas nacidas en un mismo parto y que jamás se puede ser humilde si no se conoce a sí mismo, es por ejemplo un rico, que despojándose por amor a las humillaciones de sus nobles vestiduras, se cubre con miserables harapos, vive desconocido, a nadie manifiesta quién es él, se confunde con los más pobres, vive con los pobres como si fuera igual que ellos, hace de los desprecios y confusiones sus delicias, y esta es la bella hermana del conocimiento de sí mismo, esto es la humildad. Ah, sí, la humildad llama la gracia, la humildad rompe las cadenas más fuertes, como son el pecado, la humildad supera cualquier muro de división entre el alma y Dios, y a él la regresa. La humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida, no sujeta a ser roída por los gusanos, ni los vientos, ni las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño ni marchitarla mínimamente. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca ramas altísimas que penetran hasta en el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor, y sólo las ramas que salen de esta pequeña planta tienen libre la entrada en ese corazón adorable. La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que noblece a la planta silvestre. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo, así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera no terminaría nunca y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empireo, y el llanto de todo el infierno. Luisa Picarreta, volumen 3 parte 3 de 7, 329. Enero 17, 1900. La maldad y astucia del hombre. 1. Esta mañana mi adorable Jesús iba y venía, pero siempre en silencio. Después me he sentido salir fuera de mí misma, y oía a Jesús que desde atrás me decía. 2. El hombre dice, ¿por qué no hay ya rectitud? Hasta en tanto que las cosas estén de este modo no podremos tener ningún éxito en nuestros planes, fijamos virtud, fijámonos rectos, mostrémonos verdaderos amigos externamente, porque así será más fácil tejer nuestras redes y atraerlos al engaño, y cuando salgamos para atraparlos y hacerles mal, cada uno, creyéndonos amigos, los tendremos en nuestras manos. Ve un poco hasta dónde llega la astucia del hombre. 3. Después de esto el bendito Jesús, queriendo un acto de reparación especial, parecía que me truncaba la vida ofreciéndome a la divina justicia. En el momento que esto hacía, yo creía que Jesús me hacía terminar esta vida, entonces le he dicho, Señor, no quiero ir al cielo sin tus insignias, primero crucifícame y después llévame. 4. Así me ha traspasado las manos y los pies con los clavos, y mientras esto hacía, con suma amargura mía, él desapareció y yo me encontré en mí misma, y dije entre mí, aquí estoy aún. Ah. ¿Cuántas veces me la haces mi amado Jesús? Tienes un arte especial para saberlo hacer, porque me haces creer que debo morir, y entonces yo me río del mundo, de las penas, me río de ti mismo porque ha terminado el tiempo de estar separados, no habrá más intervalos de separación. Pero apenas comienzo a reír cuando me encuentro otra vez atada por las cadenas de la cárcel de este frágil cuerpo, y olvidando el haber comenzado a reír, continúo el llanto, los gemidos, los suspiros de mi separación de ti. Ah Señor, hazlo pronto, porque me siento violentada a irme. 330. Enero 22, 1900. Correspondencia a la gracia. 1. Después de haber pasado días amarguísimos de privación, mi pobre corazón luchaba entre el temor de haberlo perdido y la esperanza de tal vez poderlo ver de nuevo. Oh. Dios, qué guerra sangrienta ha debido sostener este mi pobre corazón, era tanta la pena que ahora se congelaba y ahora era exprimido como bajo una prensa y goteaba sangre. Mientras me encontraba en este estado me he sentido cerca de mi dulce Jesús, que quitándome un velo que me impedía verlo, finalmente pude hacerlo. Enseguida le he dicho, ah Señor, ya no me amas. 2. Y él, sí, sí, lo que te recomiendo es la correspondencia a mi gracia, y para ser fiel debes ser como aquel eco que resuena dentro de un vacío, que no apenas comienza a emitirse la voz, e inmediatamente, sin el mínimo retardo se escucha resonar el eco. Así tú, no apenas empieces a recibir mi gracia, sin ni siquiera esperar a que la termine de dar, e inmediatamente comienza el eco de tu correspondencia. 331. Enero 27, 1900. El orden de las virtudes en el alma. 1. Continúo quedando casi privada de mi dulce Jesús, mi vida desfallece por la pena, siento un tedio, un fastidio, un cansancio de la vida. Iba diciendo en mi interior, oh, cómo se ha prolongado mi exilio. Qué felicidad sería la mía si pudiera desatar las ataduras de este cuerpo y así mi alma emprendería libre el vuelo hacia mi sumo bien. Entonces un pensamiento me ha dicho, ¿y si tú vas al infierno? Y yo, para no llamar al demonio a combatirme, enseguida lo rechacé diciendo, pues bien, también desde el infierno enviaré mis suspiros a mi dulce Jesús, también ahí quiero amarlo. Mientras me encontraba en estos y otros pensamientos, que sería demasiado larga la historia si los dijera todos, el amable Jesús por poco tiempo se ha hecho ver, pero con un aspecto serio, y me ha dicho, dos no ha llegado aún tu tiempo. 3. Después, con una luz intelectual me hacía comprender que en el alma todo debe estar ordenado. El alma posee muchos pequeños apartamentos donde cada virtud toma su lugar, y si bien se puede decir que una sola virtud contiene en sí a todas las demás, y que el alma poseyendo una sola, es cortejada por todas las otras virtudes. Pero a pesar de esto todas son distintas entre ellas, tanto, que cada una tiene su lugar en el alma, y he aquí que todas las virtudes tienen su principio en el misterio de la Sacrosanta Trinidad, que mientras es una, son tres personas distintas, y mientras son tres son una. Comprendía también que estos apartamentos en el alma, o están llenos de virtud o del vicio opuesto a aquella virtud, y si no está ni la virtud ni el vicio, quedan vacíos. A mí me parecía como una casa que contiene muchas habitaciones, todas vacías, o bien, una llena de serpientes, otra de fango, otra llena de algunos muebles cubiertos de polvo, otra oscura. Ah Señor, sólo tú puedes poner en orden mi pobre alma. 332. Enero 28, 1900. La mortificación. 1. Continúa lo mismo. Esta mañana Jesús me ha transportado fuera de mí misma, y después de tanto tiempo parece que he visto a Jesús con claridad, pero me veía tan mala que no me atrevía a decir una sola palabra, nos mirábamos, pero en silencio, en aquellas mutuas miradas comprendía que mi buen Jesús estaba lleno de amargura, pero no me atrevía a decirle que las derramara en mí. Entonces él mismo se ha acercado y ha comenzado a derramarlas, y yo no pudiendo contenerlas, conforme las recibía las echaba por tierra. Entonces él me dijo, 2 ¿qué haces? ¿No quieres participar más en mis amarguras? 3. ¿No quieres darme más alivio en mis penas? 3. Y yo, Señor, no es mi voluntad, yo misma no sé qué cosa me ha sucedido, me siento tan llena que no tengo donde contenerlas, sólo un prodigio tuyo puede ensanchar mi interior y así podré recibir tus amarguras. 4. Entonces Jesús me ha asignado con una señal grande de cruz y ha derramado de nuevo, así parece que he podido contenerlas, y después ha agregado. 5. Hija mía, la mortificación es como el fuego que hace secar todos los humores. Así la mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma y la inunda de un humor santificante, de modo que hace germinar las más bellas virtudes. 333. Enero 31, 1900. Correspondencia a la gracia. 1. Después de que Jesús ha venido varias veces, pero siempre en silencio, yo me sentía un vacío y una pena porque no oía la voz dulcísima de mi dulce Jesús y él, regresando, casi para contentarme me ha dicho, 2. La gracia es la vida del alma. Así como al cuerpo le da vida el alma, así la gracia da vida al alma. Pero al cuerpo no le basta para tener vida el tener sólo al alma, sino que necesita también de un alimento para nutrirse y crecer a debida estatura. Así al alma no le basta tener la gracia para tener vida, sino que necesita un alimento para nutrirla y conducirla a debida estatura. ¿Y cuál es este alimento? Es la correspondencia. Así que la gracia y la correspondencia forman esa cadena que la conduce al cielo, y a medida que el alma corresponde a la gracia, son formados los eslabones de esta cadena. 3. Después ha agregado. ¿Cuál es el pasaporte para entrar en el reino de la gracia? Es la humildad. El alma, mirando siempre su nada y descubriendo que no es otra cosa que polvo, que viento, toda su confianza la pondrá en la gracia, tanto que la hará dueña, y la gracia tomando el dominio sobre toda el alma, la conduce por el sendero de todas las virtudes y la hace llegar a la cima de la perfección. 4. ¿Qué será el alma sin gracia? Me parecía como el cuerpo sin el alma, que se vuelve pestilente y se llena de gusanos y podredumbre por todas partes, tanto que se hace objeto de horror a la misma vista humana. Así el alma sin la gracia, se vuelve tan abominable que da horror a la vista, no de los hombres, sino de aquel Dios tres veces santo. 5. A Señor, líbrame de tanta desgracia y del monstruo abominable del pecado. 334. Febrero 4, 1900. Desconfianza. 1. Encontrándome en un estado lleno de desaliento, especialmente por la privación de mi sumo bien, esta mañana, apenas dejándose ver, me ha dicho. 2. El desaliento es un humor infeccioso que infecta las más bellas flores y los más agradables frutos y penetra hasta el fondo de la raíz, de modo que aquel humor infeccioso, invadiendo todo el árbol, lo marchita, lo vuelve escuálido, y si no se le pone remedio regándolo con el humor contrario, como aquel humor malo se ha introducido hasta la raíz, seca la raíz y hace caer por tierra al árbol. Así le sucede al alma que se embebe de este humor infeccioso del desaliento. 3. A pesar de todo esto yo me sentía todavía desalentada, toda encogida en mí misma y me veía tan mala que no me atrevía a arrojarme hacia mi dulce Jesús. Mi mente estaba ocupada pensando en que para mí era inútil esperar como antes las continuas visitas de él, sus gracias, sus carismas, todo para mí había terminado. Y él, casi reprendiéndome, ha agregado. 4. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No sabes tú que la desconfianza deja moribunda al alma? Que pensando en que debe morir no piensa más en nada, ni en adquirir, ni en comerciar, ni en embellecerse más, ni en poner remedio a sus males, no piensa otra cosa sino que para ella todo ha terminado. Y no sólo vuelve al alma moribunda, sino que la desconfianza pone a todas las virtudes en peligro de expirar. 5. Señor. Me imagino ver a este espectro de la desconfianza, triste, mustio, medroso y todo tembloroso, y toda su maestría, no con otra astucia sino sólo con el temor, conduce las almas a la tumba. Pero lo que es peor, es que este espectro no se muestra como enemigo, porque entonces el alma podría burlarse de su miedo, sino que se muestra como amigo, y se infiltra tan dulcemente en el alma, que si el alma no está atenta, pareciéndole que es un amigo fiel que agoniza junto y llega a morir junto con ella, difícilmente se sabrá liberar de su artificiosa maestría. 335. Febrero 5, 1901. Continuando el mismo estado, con un poco más de ánimo, aunque no perfectamente libre, mi amadísimo Jesús al venir me ha dicho. Dos hija mía, a veces el alma siente una lucha en alguna virtud, y el alma esforzando se supera aquel combate, entonces la virtud queda más resplandeciente y más radicada en el alma. Pero el alma debe estar atenta para evitar que ella misma no suministre la cuerda para hacerse atar por la desconfianza, y esto lo hará al restringirse siempre, sin salir jamás, en el círculo de la verdad que es el conocimiento de la propia nada. 336. Febrero 12, 1900. Los defectos voluntarios forman nubes. Uno, encontrándome en un estado de abandono por parte de mi adorable Jesús, a mi pobre corazón me lo sentía, por el dolor, exprimir como bajo una prensa. ¡Oh Dios, qué pena inenarrable! Mientras me encontraba en este estado, casi como sombra he visto a mi amado bien, pero no claramente, sólo he visto claramente una mano que me parecía que llevaba una lámpara encendida, y mojaba el dedo en el aceite de la lámpara, y me ungía la parte del corazón, exacerbada a lo sumo por el dolor de su privación. En este momento he oído una voz que decía, dos la verdad es luz, que llevó el verbo a la tierra. Así como el sol ilumina, vivifica y fecunda la tierra, así la luz de la verdad da vida, luz, y vuelve fecundas de virtud a las almas. Si bien muchas nubes, las cuales son las iniquidades de los hombres, ofuscan esta luz de verdad, pero a pesar de esto no deja, desde atrás de las nubes, demandar destellos de luz vivificante, y así calentar a las almas, y si estas nubes son nubes de imperfecciones y de defectos involuntarios, esta luz, desgarrándolas con su calor las disipa y libremente se introduce en el alma. Tres, entonces comprendía que el alma debe estar atenta a no caer en la sombra del defecto voluntario, porque estos son aquellas nubes peligrosas que impiden la entrada a la luz divina. 337. Febrero 13, 1900. La mortificación es como la cal. 1. Esta mañana después de haber recibido la comunión he visto a mi adorable Jesús, pero todo cambiado de aspecto. Me parecía serio, todo reservado, en acto de reprenderme. ¡Qué desgarrador cambio! Mi pobre corazón, en vez de ser aliviado, me lo sentía más oprimido, más traspasado ante el aspecto tan insólito de Jesús. Sin embargo sentía toda la necesidad de un alivio por las penas sufridas en los pasados días por su privación, en que me parecía que vivía, pero agonizante y en continua violencia. Pero Jesús bendito, queriendo reprenderme porque iba buscando alivio debido a su presencia, mientras que no debía buscar otra cosa que sufrir, me ha dicho. 2. Así como la cal tiene virtud de quemar los objetos que se meten en ella, así la mortificación tiene virtud de quemar todas las imperfecciones y los defectos que se encuentran en el alma, y llega a tanto, que espiritualiza aún el cuerpo, y como un cerco se pone alrededor, y ahí sella todas las virtudes. Hasta en tanto que la mortificación no te queme bien, tanto el alma como el cuerpo, hasta deshacerlo, no podré sellar perfectamente en ti la marca de mi crucifixión. 3. Después de esto, no sé decir bien quién fuese, pero me parecía que fuese un ángel, me ha traspasado las manos y los pies, y Jesús con una lanza que salía de su corazón, me ha traspasado el mío con extremo dolor y ha desaparecido dejándome más afligida que antes. Oh, cómo comprendía bien la necesidad de la mortificación, mi inseparable amiga, y que en mí no existía ni siquiera la sombra de amistad con ella. Ah, señor, átame tú con indisoluble amistad a esta buena amiga, porque por mí no sé mostrarme más que toda rudeza, y ella no viéndose acogida por mí con buena cara, usa conmigo todas las consideraciones, me va rehuyendo siempre, temiendo que le vaya a voltear la espalda del todo, y jamás cumple conmigo su bello y majestuoso trabajo, porque debido a que estamos un poco lejanos, sus manos prodigiosas no llegan hasta mí para poderme trabajar y presentarme ante ti como obra digna de sus santísimas manos. 338. Febrero 16, 1900. La mortificación debe ser el respiro del alma. 1. Continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana, después de haberme renovado las penas de la crucifixión me ha dicho. 2. La mortificación debe ser el respiro del alma. Así como al cuerpo le es necesaria la respiración, y del aire bueno o malo que se respira así queda infectado o purificado, también por la respiración se conoce si está sano o enfermo el interior del hombre, si todas las partes vitales están de acuerdo, así el alma. Si respira el aire de la mortificación, todo estará en ella purificado, todos sus sentidos sonarán con un mismo sonido concordante, su interior exhalará un respiro balsámico, saludable, fortificante. Pero si no respira el aire de la mortificación todo será discordante en el alma, exhalará un respiro maloliente y nauseante. Mientras está por domar una pasión, otra se desenfrena. En suma, su vida no será otra cosa que un juego de niños. 3. Me parecía ver a la mortificación como un instrumento musical, en el cual, si todas las cuerdas están buenas y fuertes, produce un sonido armonioso y agradable, pero si las cuerdas no son buenas, ahora hay que reparar una, ahora hay que afinar otra, por lo que todo el tiempo lo emplea en ajustarlo, pero jamás en tocarlo, a lo más podrá emitir un sonido discordante y desagradable, por eso jamás hará nada de bueno. 339. Febrero 19, 1900. Amenaza de Casticos. 1. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma, veía mucha gente, toda en movimiento, me parecía, pero no estoy segura, como una guerra, o bien una revolución, y a nuestro Señor no hacían más que tejerle coronas de espinas, tanto que mientras yo estaba toda atenta a quitarle una, otra más dolorosa le ponían. Ah, sí, parece que nuestro siglo será célebre por la soberbia. La más grande desventura es el perder la cabeza, porque habiendo perdido la cabeza con el cerebro, todos los otros miembros se vuelven inhábiles, o se vuelven enemigos de sí mismos y de los demás, por eso sucede que la persona abre un camino a todos los demás vicios. 2. Mi paciente Jesús toleraba todas esas coronas de espinas, y yo apenas tenía tiempo de quitárselas, entonces se volteó hacia esa gente y les ha dicho, 3. Moriréis, quien en la guerra, quien en las cárceles y quien en terremotos, pocos permaneceréis. La soberbia ha formado el curso de las acciones de vuestra vida, y la soberbia os dará la muerte. 4. Después de esto, el bendito Jesús me ha sacado de en medio de aquella gente, y haciéndose niño yo lo llevaba en mis brazos para hacerlo reposar. Él, pidiéndome un refrigerio quería mamar de mí, yo, temiendo que fuese demonio lo he persignado varias veces con la cruz, y después le dije, si verdaderamente eres Jesús, recemos juntos el Ave María nuestra reina mamá. Y Jesús ha recitado la primera parte, y yo el Santa María. Después, él mismo ha querido decir el Padre nuestro, oh. Cómo era conmovedora su oración, enternecía tanto, que el corazón parecía que se derretía. Después ha agregado, cinco hija, mi vida la tuve del corazón, a diferencia de los demás. He aquí una razón por lo que soy todo corazón para las almas, y porque soy llevado a querer el corazón, y no tolero en él ni siquiera una sombra de lo que no es mío. Entonces entre tú y yo quiero que todo sea totalmente para mí, y lo que darás a las criaturas no será otra cosa que el desbordamiento de nuestro amor. 340. Febrero 20, 1900. Jesús es la luz del cielo, de la cual todos toman sus pequeñas luces. 1. Continúa viniendo mi benigno Jesús. Después de haber recibido la comunión me ha renovado las penas de la crucifixión, y yo he quedado tan entumecida que sentía necesidad de un alivio, pero no me atrevía a pedirlo. Después de un poco ha regresado como niño y me besaba toda, y de sus labios corría leche, y yo he bebido a grandes sorbos esa leche dulcísima de sus purísimos labios. Ahora, mientras esto hacía me ha dicho. 2. Yo soy la flor del Edén celestial, y es tanto el perfume que expando, que ante mi fragancia queda atraído todo el empireo, y como yo soy la luz que manda luz a todos, tanto, de tenerlos abismados, todos mis santos toman de mí sus pequeñas lucecitas, así que no hay luz en el cielo que no haya sido tomada de esta luz. 3. Así. No hay ni siquiera olor de virtud sin Jesús, y no hay luz, aunque se fuera a lo más alto de los cielos, sin él. 341. Febrero 21, 1900. El don de la pureza es gracia conseguida, y ésta se obtiene con la mortificación. 1. Esta mañana mi amable Jesús ha comenzado a hacer sus acostumbradas demoras. Sea siempre bendito, de verdad que se necesita una paciencia de santo para soportarlo, y hay que tratar con Jesús para saber cuánta paciencia se necesita. Quien no lo experimenta no puede creerlo, y es casi imposible no tener algún pequeño disgusto con él. Entonces, después de haber usado la paciencia al esperarlo y esperarlo, finalmente ha venido y me ha dicho, 2. Hija mía, el don de la pureza no es don natural, sino que es gracia conseguida, y ésta se obtiene con volverse atractiva, y el alma se hace tal con la mortificación y los sufrimientos. Oh, cómo se vuelve atractiva el alma mortificada y sufriente, cómo es hermosa, y yo siento tal atracción hacia ella que enloquezco por esta alma y todo lo que quiere le doy. Tú, cuando estés privada de mí, sufre mi privación, que es la pena más dolorosa para ti, por amor mío, y yo sentiré más atracción que antes y te concederé nuevos dones. 342. Febrero 23, 1900. La señal más cierta para conocer si un estado es voluntad de Dios. 1. Esta mañana después de haber perdido casi la esperanza de que el bendito Jesús viniera, de improviso ha venido y me ha renovado las penas de la crucifixión y me ha dicho, 2. El tiempo ha llegado, el fin se acerca, pero la hora es incierta. 3. Y yo, sin poner atención al significado de las palabras que decía, quedé en duda si debía atribuirlo a mi completa crucifixión o bien a los castigos, y le dije, Señor, cuánto temo que mi estado no sea voluntad de Dios. 4. Y él, la señal más cierta para conocer si es voluntad mía o un estado, es que uno siente la fuerza para sostener ese estado. 5. Y yo, si fuese tu voluntad no sucedería este cambio, que no vienes como antes. 6. Y él, cuando una persona se vuelve familiar en una familia, no se usan tanto esas ceremonias, esas consideraciones que se usaban antes cuando era extraña. Así hago yo. Sin embargo, esto no es señal que sea voluntad de esa familia no quererla tener con ellos, ni que no la amen más que antes. Por eso estate quieta, déjame hacer a mí, no quieras atormentarte el cerebro ni turbar la paz del corazón. Cuando llegue el tiempo oportuno conocerás mi obrar. 343. Febrero 24, 1900. Luisa resiste a la obediencia. 1. Esta mañana me encontraba toda llena de temor, creía que todo era fantasía, o sea, demonio que quería ilusionarme. Entonces todo lo que veía lo despreciaba y me disgustaba. Veía al confesor que ponía la intención de que Jesús me renovara los dolores de la crucifixión, y yo trataba de resistir. El bendito Jesús al principio me toleraba, pero como el confesor renovaba la intención, entonces Jesús me ha dicho, «Dos hija mía, parece que esta vez faltaremos a la obediencia. ¿No sabes tú que la obediencia debe sellar al alma, y que la obediencia debe hacer al alma como blanda será, de modo que el confesor pueda darle la forma que quiera?» 3. Así, no tomando en cuenta mis resistencias, me ha participado los dolores de la crucifixión, y yo, no pudiendo resistir más a todo esto, porque no quería por el temor de que no fuese Jesús, he debido sucumbir bajo el peso de los dolores. Sea siempre bendito y todo sea para glorificarlo en todo y siempre. 344. Febrero 26, 1900. La divina voluntad es felicidad de todos. Uno, después de haber pasado algunos días de privación, cuando a lo más venía alguna vez como sombra y huía, yo sentía tal pena que me deshacía en lágrimas, y el bendito Jesús teniendo compasión de mi dolor, ha venido y me veía y me veía, y después me ha dicho, «Dos hija mía, no temas, que no te dejo, ahora, cuando estés sin mi presencia no quiero que te desanimes, más bien, de hoy en adelante cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella y teniendo a mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciéndolo así tú me tendrás en tus mismas manos. ¿Qué cosa forma la bienaventuranza del paraíso? Ciertamente mi divinidad. Ahora, ¿qué formará la bienaventuranza de mis amados en la tierra? Con certeza mi voluntad. Ella no te podrá huir jamás, la tendrás siempre en tu posesión, y si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. El alma, no saliendo jamás del círculo de mi voluntad, se vuelve noble, se diviniza y todas sus obras repercuten en el centro del sol divino, así como los rayos del sol repercuten en la superficie de la tierra, y ni uno sólo sale del centro que es Dios. El alma que hace mi voluntad es la única noble reina que se nutre de mi aliento, porque su alimento y su bebida no las toma más que de mi voluntad, y nutriéndose de mi voluntad toda santa, en sus venas correrá una sangre purísima, su aliento exhalará un fragante perfume que me recreará, porque será producido por mi mismo aliento. Por eso no quiero otra cosa de ti, sino que formes tu bienaventuranza en el giro de mi voluntad, sin salir jamás, ni siquiera por un breve instante. 3. Mientras esto decía, en mi interior sentía una inquietud y un temor, porque el hablar de Jesús indicaba que no iba a venir, y que yo debía aquietarme en su voluntad. Oh Dios, qué pena mortal. Qué estrechuras de corazón. Pero Jesús siempre benigno ha agregado. 4. ¿Cómo puedo dejarte si tú eres víctima? Sólo dejaré de venir cuando tú dejes de ser víctima, pero mientras seas víctima me sentiré siempre atraído a venir. 5. Así parece que quedé tranquila, pero me siento como circundada por la adorable voluntad de Dios, de modo que no encuentro ninguna abertura por la cual salir. Espero que me quiera tener siempre en este cerco que me une toda a Dios. 345. Febrero 27, 1900. La divina voluntad ata a Jesús al alma. El gran mal de la murmuración. 1. Habiéndome abandonado toda en la amable voluntad de nuestro Señor, yo me veía toda circundada por mi dulce Jesús, por fuera y por dentro. Con el haberme abandonado en Él me veía como si mi ser se hubiera vuelto transparente y a cualquier parte que volteaba veía a mí sumo bien, pero lo que me hacía maravillar era que mientras me veía rodeada por dentro y por fuera por Jesús, así yo, mi pobre ser, mi voluntad, circundaba a Jesús como dentro de un círculo, de modo que Él no encontraba la abertura para poderse salir, porque mi voluntad unida a la Suya lo tenía encadenado, sin que me pudiera huir. Oh, admirable secreto de la voluntad de mi Señor, indescriptible es tu felicidad. Ahora, mientras me encontraba en este estado, el bendito Jesús me ha dicho, «Dos hija mía, en el alma toda transformada en mi querer yo encuentro un dulce reposo». El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves que no dan ninguna molestia a quien quiere reposarse en ellos, es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que toman al reposarse sobre estos objetos, que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mí el alma conformada a mi querer, y yo en recompensa me hago atar por su voluntad y en ella hago resplandecer el sol divino como en el pleno mediodía». Tres, dicho esto ha desaparecido. Poco después, habiendo recibido la comunión ha regresado y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente y Jesús me decía, «Cuatro diles, diles qué grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno en contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo, que soy santo y puro, con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos». Cinco, «Jesús me lo decía a mí, y yo lo repetía a esa gente, y después nos hemos retirado». 346. Marzo 2, 1900. La unión de los quereres ata el alma a Jesús. Uno, «Esta mañana, habiendo recibido la santa comunión, mi dulce Jesús se hacía ver crucificado, e internamente me sentía atraída a mirarme en Él, para poder semejarme a Él, y Jesús se reflejaba en mí para atraerme a su semejanza. Mientras esto hacía yo me sentía infundir en mí los dolores de mi crucificado Señor, que con toda bondad me ha dicho, «Dos quiero que tu alimento sea el sufrir, no por sufrir solamente, sino como fruto de mi voluntad». El beso más sincero que ata más fuerte nuestra amistad es la unión de nuestros quereres, y el nudo indisoluble que nos estrechará en continuos abrazos será el continuo sufrir». 357. Mientras esto decía, «El bendito Jesús se ha desclavado y ha tomado su cruz y la extendió en el interior de mi cuerpo, y yo quedaba tan extendida en ella que me sentía a dislocar los huesos, además, una mano que no sé decir con certeza de quién era, me traspasaba las manos y los pies, y Jesús que estaba sentado sobre la cruz que estaba distendida en mi interior, todo se complacía en mi sufrir y en quien me traspasaba las manos, y ha agregado». 4 «Ahora puedo reposar tranquilamente, no tengo que tomar ni siquiera la molestia de crucificarte, porque la obediencia quiere hacerlo todo, y yo libremente te dejo en las manos de la obediencia». 5 «Y levantándose de la cruz se ha puesto sobre mi corazón para reposarse». ¿Quién puede decir cómo he quedado sufriente estando en esa posición? Después de haber estado largo tiempo, Jesús no se apresuraba en aliviarme como las otras veces para hacerme regresar a mi estado natural, y aquella mano que me había puesto sobre la cruz no la veía más, esto se lo decía a Jesús, quien me respondía, «6 «¿Quién te ha puesto sobre la cruz? Tal vez he sido yo, ha sido la obediencia, y la obediencia te debe quitar de ahí». 7 «Parece que esta vez tenía ganas de jugar, y como suma gracia he obtenido que me liberara el bendito Jesús». 347 «Marzo 7, 1900» «El alma conformada al divino querer, llega a atar a Dios». 1 «Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, he tenido que girar y girar para encontrar al bendito Jesús. Por fortuna he entrado a una iglesia y lo he encontrado sobre un altar donde se celebraba el divino sacrificio. Súbitamente he corrido y me lo he abrazado diciéndole, «Finalmente te he encontrado. Me has hecho girar tanto hasta cansarme, y tú estabas aquí». Y él mirándome serio, no con su acostumbrada benignidad me ha dicho, «Dos esta mañana me siento muy amargado y siento toda la necesidad de poner mano a los castigos para desagraviarme». 3 «Yo, enseguida, amado mío, no es nada, remediaremos esto ahora mismo, derramarás en mí tus amarguras y así quedarás desagraviado, ¿no es verdad?». 4 «Y él condescendiendo a mi petición ha derramado en mí sus amarguras». Después, estrechándome a él, como si se hubiera liberado de un grave peso, ha agregado. 5 «El alma conformada a mi querer se sabe infiltrar tanto en mi potencia, que llega a atarme todo y a su gusto me desarma como quiere. Ah, tú, tú, ¿cuántas veces me atas?». 6 «Y mientras esto decía ha tomado su acostumbrado aspecto dulce y benigno». Luisa Picarreta, volumen 3 parte 4 de 7, 348, marzo 9, 1900, la gracia es como el sol. 1 «Encontrándome un poco turbada por una cosa que no es necesario decir aquí, mi mente quería andar vagando para cerciorarse sobre mi turbación y así quedar en paz, pero el bendito Jesús queriendo contradecir mi querer me impedía que yo pudiera ver lo que quería y como yo insistía en querer ver me ha dicho. 2 «¿Por qué quieres ir vagando?». ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina en las tinieblas?». 3 «Y queriéndome casi distraer de lo que yo quería, me ha transportado fuera de mí misma y cambiando tema ha agregado». 4 «Mira un poco cómo me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra, desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce el beneficio de su luz, ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus benéficos influjos, tan es verdad, que el sol, invistiendo a todo el universo, para poder dar luz a todos, lo toma como en su mano, sólo puede lamentarse de no gozar de su luz, quien huyendo de su mano va a esconderse en lugares tenebrosos. Sin embargo el sol continuando su caritativo oficio no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Así mi gracia es una imagen del sol, que por todas partes inunda a las gentes, pobres y ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles, ninguno, ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llena la tierra, y más que el sol en su pleno mediodía. Pero cual no es mi pena el ver a las gentes, que cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia con el torrente pestífero de sus iniquidades, se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos, en medio de crueles enemigos. Ellas están expuestas a mil peligros, porque no teniendo luz, no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni huir de los peligros que los rodean. 5 a. Si el sol tuviera razón, y los hombres pudieran hacerle esta afrenta a su luz, y que algunos llegando a tal ingratitud, que para despreciar y no ver su resplandor, se arrancaran los ojos, y así quedan más seguros de vivir en las tinieblas, ay, el sol en vez de mandar luz mandaría lamentos y lágrimas de dolor, hasta trastornar toda la naturaleza. No obstante, lo que los hombres tendrían horror de hacer a la luz natural, llegan a tal exceso de afrontar de ese modo a mi gracia. Pero mi gracia siempre benigna con ellos, en medio de las mismas tinieblas y de la locura de su ceguera, manda siempre resplandores de luz, porque mi gracia jamás deja a ninguno, sino que el hombre voluntariamente se sale de ella, y la gracia no teniéndolo en sí, trata de seguirlo con el fulgor de su luz. 6. Mientras esto decía, el dulce Jesús estaba extremadamente afligido, y yo hacía cuanto más podía, para consolarlo, pidiéndole que derramara en mí sus amarguras, y él ha agregado. 7. Compadeceme si te soy causa de aflicción, porque de vez en cuando siento toda la necesidad de desahogar en palabras, con mis almas dilectas, mi dolor sobre la ingratitud de los hombres, para mover sus corazones a repararme en ti, tantos excesos, y a compasión de los mismos hombres. 8. Y yo, Señor, lo que quisiera es que no me evitaras participar en tus penas. Y queriendo yo decir más, ha desaparecido y he regresado en mí misma. 349. Marzo 10, 1900. Efectos del sufrimiento. 1. Esta mañana habiendo recibido la santa comunión, veía a mi amado Jesús como niño, con una lanza en la mano, en actitud de quererme traspasar el corazón, y como le había dicho una cosa al confesor, Jesús, queriéndome reprenderme ha dicho, «Tú quieres alejar el sufrir, y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimientos y de obediencia». 2. Y mientras esto decía, me ha traspasado el corazón con la lanza y después ha agregado. 3. Así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él, y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene, así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como ablanda cera le da la forma que quiere. 350. Marzo 11, 1900. Encuentro con un alma del purgatorio. 1. Continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana veía al buen Jesús más afligido que de costumbre, amenazando con una mortandad de gente, y veía en ciertos lugares que muchos morían. Después he pasado por el purgatorio y reconociendo a una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado, si es verdad que es Jesús el que viene, o bien el demonio, porque le decía. Como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas, sin que te puedas engañar, puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. 2. Y ella me ha dicho, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. 3. Y yo, diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría celebrar una misa en sufragio, y ella ha agregado. 4. Si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios, que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios como una persona que habitará en otro cuerpo, que tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera, porque nosotros no es como en vosotros que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros toda voluntad ha terminado, nuestra voluntad es sólo la voluntad de Dios, de ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento, y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. 5. Y mostrando un contento indecible por esta voluntad de Dios, nos hemos separado. 351. Marzo 14, 1900. Modo para atraer a las almas al catolicismo. 1. Habiéndome dado el confesor la obediencia de pedirle al Señor que me manifestara el modo cómo hacer para atraer a las almas al catolicismo, y para quitar tanta incredulidad, yo se lo he pedido varios días y el Señor no se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, transportada dentro de un jardín que me parecía que fuera el jardín de la iglesia, y ahí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema, y mientras discutían salía un perro, de desmesurado tamaño y fuerza, y la mayor parte de esas personas quedaban tan asustados y debilitados, que llegaban a hacerse morder por aquella bestia, y después se retiraban como cobardes de la empresa. Aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús, en el propio corazón, que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Así. Jesús formaba el sello de estas personas, y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar. 2. Ahora, mientras discutían, yo oía a Jesús que desde atrás de mi espalda decía, 3. Todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido, sólo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen, y a éstos los podéis conocer, al establecer un día una reunión en la que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión, y ahí con la ayuda de los católicos segulares, establecer lo que conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues ésta es la cosa principal que renueva al hombre y forma a los verdaderos católicos, y esto no sólo a aquellos que se encuentren presentes, sino obligar a los que son patrones a que oliguen a sus súbditos a la confesión, y si no lo logran por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, cómo meterse en los partidos y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles, que hace producir frutos grandes y maduros, pero si el árbol no es podado, produce, sí, un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así suceden las cosas de religión. Primero debéis formaros un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos, y después podéis llegar a introduciros en los otros partidos para formar uno solo. Cuatro, dicho esto, no lo he oído más, y sin ni siquiera verlo me he encontrado en mí misma. ¿Quién puede decir mi pena por no haber visto al bendito Jesús durante todo el día, y las lágrimas que tuve que derramar? 352. Marzo 15, 1900. Jesús se siente desarmado por las almas víctimas. 1. Jesús continúa sin venir, yo me consumía en dolor y sentía una fiebre que me hacía delirar. Ahora, como el confesor ha venido a celebrar el divino sacrificio, he comulgado, pero no veía, según lo acostumbrado, a mi amado Jesús, por eso he comenzado a decir mis disparates. Dime mi bien, ¿por qué no te haces ver? Esta vez. Me parece que no te he dado ocasión para que te ocultes. ¿Cómo, a la buena, a la buena me dejas? Ay, ni siquiera los amigos de esta tierra actúan de esta manera. Cuando deben alejarse al menos dicen adiós, y tú ni siquiera me dices adiós. ¿Cómo, así se hace? Perdóname si así hablo, es la fiebre que me hace delirar y me hace llegar a la locura. ¿Quién puede decir todos mis desatinos que le he dicho? Sería querer perder el tiempo. Ahora, mientras estaba delirando y llorando, Jesús hacía ver ahora una mano, ahora un brazo, entonces vi al confesor que me daba la obediencia de sufrir la crucifixión, y Jesús como obligado por la obediencia se ha hecho ver y yo enseguida le dije, ¿por qué no te hacías ver? Y él, mostrando un aspecto serio ha dicho, dos no es nada, no es nada, es que quiero castigar a la tierra, y yo, estando bien aún con una sola criatura, me siento desarmado y no tengo fuerza para echar mano de los castigos, y al hacerme ver tú empiezas a decirme, si ves que debo mandar castigos, derrama en mí, hazme sufrir a mí. Y yo me siento vencer por ti y jamás he hecho mano de los castigos, y los hombres no hacen otra cosa que ensobervecerse de más. Tres, ahora, repitiendo el confesor la obediencia de hacerme sufrir la crucifixión, Jesús se mostraba lento en hacerme hacer esta obediencia, no como las otras veces que enseguida quería que me sometiera, y me ha dicho, cuatro ¿y tú qué quieres hacer? Cinco, y yo, señor, lo que tú quieras. Seis, entonces, dirigiéndose al confesor con aspecto serio le ha dicho, siete ¿también tú quieres atarme con darle esta obediencia de hacerla sufrir? Ocho, y mientras esto decía ha comenzado a participarme los dolores de la cruz, y después, mostrándose más calmado ha vertido sus amarguras, luego ha agregado, nueve el confesor, ¿dónde está? Diez, y yo, señor, no sé a dónde ha ido, es cierto que no lo veo más con nosotros. Once, y él, lo quiero, porque como él me ha confortado a mí, así yo lo quiero confortar a él. Trescientos cincuenta y tres, marzo diecisiete, mil novecientos, dolor del Papa. La humildad. Uno, esta mañana el bendito Jesús me hacía ver al Santo Padre con las alas abiertas, que iba en busca de sus hijos para recogerlos bajo sus alas, y oía sus lamentos que decían, hijos míos, hijos míos, cuántas veces he buscado reuniros bajo mis alas y ustedes me huís. Ah, escuchen mis lamentos y tengan compasión de mi dolor. Y mientras esto decía lloraba amargamente, y parecía que no eran sólo los seglares los que se apartaban del Papa, sino también los sacerdotes, y éstos daban más dolor al Santo Padre. Cuánta pena daba ver al Papa en esta posición. Después de esto he visto a Jesús que hacía eco a los lamentos del Santo Padre y añadía, dos pocos son los que han permanecido fieles, y estos pocos viven como zorros ocultos en sus propias cuevas, tienen temor de exponerse para arrancar a sus propios hijos de la boca de los lobos. Hablan, proponen, pero todas son palabras dichas al viento, y jamás llegan a los hechos. Tres, dicho esto ha desaparecido. Después de poco tiempo ha regresado y yo me sentía toda aniquilada en mí misma ante la presencia de Jesús, y él, viéndome así me ha dicho. Cuatro hija mía, cuanto más te abajas en ti misma, tanto más me siento atraído a abajarme así a ti y llenarte de mi gracia, he aquí porque la humildad es precursora de la luz. 354. Marzo 20, 1900. Advertencia de castigos. 1. Habiendo recibido la comunión, veía a mi dulce Jesús que me invitaba a salir con él, pero con el pacto de que al ir junto con él, donde veía que Jesús estaba obligado a mandar castigos por los pecados, no debía discutir con él para que no los mandara. Con esta condición hemos salido recorriendo la tierra. En primer lugar he comenzado a ver, no muy lejos de nosotros, especialmente en ciertos puntos, todo seco, entonces dirigiéndome a él he dicho. Señor, ¿cómo harán estas pobres gentes si les falta el alimento para nutrirse? Ah. Tú puedes todo, así como lo has hecho secar, así has que reverdezca. Y como tenía la corona de espinas he extendido la mano diciéndole. Mi bien, ¿qué cosa te han hecho estas gentes? Quizá te han puesto esta corona de espinas. Pues bien, dámela a mí, así quedarás aplacado y les darás el alimento para no dejarlas morir. Y quitándosela la he puesto sobre mi cabeza. Mientras esto hacía, Jesús me ha dicho. Do se ve que no puedo llevarte junto conmigo, porque llevarte y no poder hacer nada es lo mismo. Tres, y yo, Señor, no he hecho nada, perdóname si crees que he hecho mal, pero llévame junto contigo. Cuatro, y él, tu modo de obrar me ata por todas partes. Cinco, y yo, no soy yo quien hago así, eres tú mismo que me haces obrar de este modo, porque encontrándome contigo, veo que todas las cosas son tuyas, y si no tomara cuidado de tus cosas, me parece que vendría a no tomar a cuidado de ti mismo. Por eso debes perdonarme si obro de esta manera, ya que lo hago por amor tuyo y no debes alejarme por esto. Seis, después, hemos continuado girando. Yo hacía cuanto más podía para no decirle nada de que no castigara en algunos puntos, para no darle ocasión que me mandara retirarme y así perder su amable presencia, pero donde no podía empezaba a discutir con él. Hemos llegado a un punto de Italia donde estaban haciendo un convenio que debía causar un gran desorden, pero no he entendido qué cosa fuera, porque habiendo empezado a decir, Señor, no lo permitas, pobre gente, ¿cómo harán? Viendo Jesús que yo me afanaba y quería impedírselo, me ha dicho con imperio, siete retirate, retirate. Ocho, y quitándose una cinta de clavos, de alfileres que tenía encajada en su cuerpo, que lo hacía sufrir mucho, ha agregado. Nueve, retírate y llévate esta cinta contigo, así me aliviarás mucho. Diez, y yo, sí, me la pondré yo en lugar tuyo, pero déjame estar contigo. Once, y él, no, retírate. Doce, y lo ha dicho con tal imperio, que no pudiendo resistir, en un instante me he encontrado en mí misma, y no he podido entender cuál era aquel convenio. 355. Marzo 25, 1900. El Verbo de Dios al encarnarse se vuelve luz de las almas. Uno, esta mañana, mi adorable Jesús al venir me ha dicho. Dos, así como el Sol es la luz del mundo, así el Verbo de Dios al encarnarse se hizo luz de las almas, y así como el Sol material da luz a todos en general y a cada uno en particular, tanto que cada uno lo puede gozar como si fuera propio, así el Verbo, mientras da luz en general, es Sol para cada uno en particular, tan es verdad, que a este Sol divino cada uno lo puede tener consigo como si fuera para él solo. 3. ¿Quién puede decir lo que comprendía acerca de esta luz y los benéficos efectos que producen las almas que tienen este Sol como si fuera propio? Me parecía que el alma poseyendo esta luz pone en fuga las tinieblas, como el Sol material al surgir sobre nuestro horizonte pone en fuga las tinieblas de la noche. Esta luz divina, si el alma es fría, la calienta. Si está desnuda de virtudes, la hace fecunda. Si está inundada por la dañina enfermedad de la tibieza, con su calor absorbe aquel humor malo. En una palabra, para no alargarme demasiado, este Sol divino, introduciendo al alma en el centro de su esfera, la cubre con todos sus rayos y llega a transformarla en su misma luz. 4. Después de esto, como yo me sentía toda abatida, Jesús queriéndome aliviar me ha dicho, 5. Esta mañana quiero deleitarme en ti. 6. Y ha comenzado a ser sus acostumbradas estratagemas amorosas. 5. 356. Abril 1, 1900. Las pasiones cambiadas en virtudes. 1. Después de esperar y esperar, mi dulce Jesús se hacía ver dentro de mi corazón. Me parecía ver un Sol que expandía rayos, y mirando en el centro de este Sol descubría el rostro de nuestro Señor, pero lo que me hizo asombrar es que veía en mi corazón muchas doncellas vestidas de blanco, con coronas en la cabeza que rodeaban a este Sol divino, nutriéndose de aquellos rayos que expandía este Sol. Oh, cómo eran bellas, modestas, humildes y todas atentas, y deleitándose en Jesús. Entonces, no conociendo el significado de esto, con un poco de temor he pedido a Jesús que me hiciera saber quiénes eran aquellas doncellas, y él me ha dicho, dos estas doncellas eran tus pasiones, que ahora con mi gracia he cambiado en otras tantas virtudes que me hacen noble cortejo, estando todas a mi disposición, y yo en recompensa las voy nutriendo con mi continua gracia. 3. A Señor, sin embargo me siento tan mala que me avergüenzo de mí misma. 3. 357. Abril 2, 1900. Jesús juzga no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con que se obra. 1. Esta mañana he sufrido mucho por la ausencia de mi amado Jesús, pero él recompensó mis penas satisfaciendo un deseo mío de querer saber una cosa que desde hace mucho tiempo deseaba. Entonces, después de haber girado y girado en busca de Jesús, y que ahora lo llamaba con la oración, ahora con las lágrimas, ahora con el canto, pues tal vez pudiera quedar herido por mi voz y se dejara encontrar, pero todo en vano. He repetido mis gemidos. A quien encontraba le preguntaba sobre él, finalmente, cuando mi corazón se sentía despedazar y que no podía más, lo he encontrado, pero lo veía de espaldas, y acordándome de una resistencia que le hice, la que diré en el libro del Confesor 3, le he pedido perdón y así parece que nos hemos puesto de acuerdo, tanto que él mismo me preguntó qué cosa quería, y yo le dije, dígnate a hacerme conocer tu voluntad acerca de mi estado, especialmente qué debo hacer cuando me encuentro con pocos sufrimientos y tú no vienes, y si vienes es casi como sombra. Entonces, no viéndote, mis sentidos los siento en mí misma, y encontrándome en esta posición siento como si pusiera de lo mío y no fuese necesario esperar la venida del Confesor para salir de aquel estado. 2. Y Jesús. ¿Sufras o no sufras, venga yo o no venga, tu estado es siempre de víctima, mucho más que esta es mi voluntad y la tuya, y yo juzgo no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con que se obra. 3. Y yo. Señor mío, está bien como dices, pero me parece que estoy inútil y se pierde mucho tiempo, y siento un fastidio, un temor, y además hacer venir al Confesor me atormenta el alma que no fuera voluntad tuya. 4. Y él. ¿Piensas tú que sea pecado hacer venir al Confesor? 5. Y yo. No, pero temo que no sea tu voluntad. 6. Y él. Debes huir del pecado, aún de la sombra de éste, pero de lo demás no debes preocuparte. 7. Y yo. Y si no fuera tu voluntad, ¿en qué aprovecharía estar así? 8. Y él. Ah, me parece que mi hija quiere rehuir el estado de víctima, ¿no es verdad? 9. Y yo enrojeciendo toda he dicho, no señor, digo esto por las veces que no me haces sufrir y no vienes, por lo demás hazme sufrir y yo no me preocuparé. 10. Y Jesús. Y a mí me parece que quieres rehuirlo. Además, ¿acaso sabes tú qué hora he reservado para venir y comunicarte mis penas, si la primera, la segunda, la tercera, o quizá la última hora? Por lo que distrayéndote de mí y esforzándote por salir te ocuparás en otra cosa, y yo viniendo no te encontraré preparada, daré la vuelta y me iré a otra parte. 11. Y yo toda espantada, jamás sea, oh señor. No quiero saber otra cosa que tu santísima voluntad. 12. Y él. Permanece calmada y espera al confesor. 13. Dicho esto ha desaparecido. Parece que me siento aliviada de un gran peso por este hablar de Jesús, pero con todo esto no ha disminuido en mí la pena dolorosa cuando Jesús me priva de él. 358. Abril 9, 1900. Abandono en Dios. 1. Habiendo recibido la comunión esta mañana, me encontraba en un mar de amarguras porque no veía a mi sumo bien Jesús. Todo mi interior me lo sentía inquieto, cuando en un instante se ha hecho ver y me ha dicho casi reprendiéndome. 2. No sabes tú que el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta. Por eso abandónate y aquieta tu interior todo en mí y encontrarás la paz, y encontrando la paz me encontrarás a mí mismo. 3. Dicho esto, como relámpago ha desaparecido sin hacerse ver más. Ah Señor, teme tú toda abandonada y bien estrechada en tus brazos, de modo que no pueda huir jamás, de otra manera haré siempre mis escapaditas. 359. Abril 10, 1900. Los deseos de ver a Jesús lo atraen al alma. 1. Continúa el bendito Jesús sin venir. Oh Dios, qué pena indecible es su privación. Buscaba cuanto más podía él estarme en paz y toda abandonada en él, pero que, mi pobre corazón no podía más, hacía lo más que podía para calmarlo, le decía. Corazón mío, esperemos otro poco, a lo mejor viene, usemos alguna estratagema de amor para traerlo a que venga. Y dirigiéndome a él le decía. Señor, ven, se hace tarde y tú no vienes aún. Esta mañana busco por cuánto puedo él estarme calmada, no obstante no te haces encontrar. Señor, te ofrezco el martirio de tu privación como testimonio de amor y para hacerte un presente para traerte a venir. Es verdad que no soy digna, pero no es porque sea digna que te busco, sino por amor, y porque sin ti me siento faltar la vida. Y como no venía, le decía. Señor, o vienes o te cansaré con mis palabras, y cuando estés cansado, ni siquiera entonces vendrás. ¿Pero quién puede decir todos mis desatinos? Le decía tantos, que me alargaría demasiado si quisiera decirlos todos. Dos, después de esto veía a mi dulce Jesús que se movía dentro de mi interior, como si se despertase de un sueño, luego se ha hecho ver más claro, y transportándome fuera de mí misma me ha dicho. Tres, así como el pájaro cuando debe volar mueve las alas, así el alma en los vuelos de los deseos mueve las alas de la humildad, y en esos movimientos envía un imán que me atrae, de modo que mientras ella emprende su vuelo para venir a mí, yo emprendo el mío para ir a ella. Cuatro a Señor, se ve que me falta el imán de la humildad. Si yo en mi camino expandiera por doquier el imán de la humildad, no sufriría tanto en esperar y esperar tu venida. Trescientos sesenta, abril dieciséis, mil novecientos, las tres firmas del pasaporte de la bienaventuranza en la tierra. Uno, después de haber pasado días amargos de privación y de reproches del bendito Jesús por mis ingratitudes y resistencias a su querer y a sus gracias, esta mañana al venir me ha dicho. Dos hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra, debe ser firmado con tres firmas, y estas son. La resignación, la humildad y la obediencia. Tres, la resignación perfecta. Mi querer es cera que funde nuestros quereres y vellos forma uno solo, es azúcar y miel, pero si hay una pequeña resistencia a mi querer la cera se desune, la azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Ahora, no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento. Pero quien ennoblece estas dos virtudes, quien las fortifica, quien las hace perseverantes, quien las encadena juntas en modo de no poderse separar, quien las corona, la obediencia. Así, la obediencia destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, espiritualiza todo, y como corona se pone alrededor, así que la resignación y la humildad sin la obediencia estarán sujetas a inestabilidad. Pero con la obediencia serán firmes y estables, y he aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia, para hacer que este pasaporte pueda correr para pasar al reino de la bienaventuranza espiritual que el alma puede gozar desde aquí. Sin estas tres firmas el pasaporte no tendrá valor, y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza, y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores y de los peligros, y para su desgracia tendrá por Dios a su propio yo, y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. 4. Después de esto me ha transportado fuera de mí misma, dentro de un jardín, que parecía que era el jardín de la iglesia, en el cual veía que se desviaban, a causa de cinco o seis personas, sacerdotes y seglares, que uniéndose con los enemigos de la iglesia movían una revolución. ¡Qué pena daba ver a Jesús bendito llorar el triste estado de estas personas! Después he visto en el aire y veía una nube de agua llena de grandes pedazos de hielo que caían sobre la tierra. ¡Oh, cuánto destrozo hacían sobre las cosechas y sobre la humanidad! Pero espero que quiera aplacarse. Entonces, más afligida que antes he regresado en mí misma. 361. Abril 20, 1900. La cruz nos da los lineamientos y la semejanza de Jesús. 1. Continúa mi adorable Jesús viniendo apenas y como sombra, y al venir no dice nada. Esta mañana, después de haberme renovado los dolores de la cruz por dos veces, mirándome con ternura mientras estaba sufriendo el dolor de las perforaciones de los clavos, me ha dicho, 2. La cruz es un espejo donde el alma ve la divinidad, y contemplándose en él adquiere los lineamientos, la semejanza más perfecta con Dios. La cruz no sólo se debe amar, desear, sino tener como honor y gloria la misma cruz, y esto es obrar como Dios y llegar a ser como Dios por participación, porque sólo yo me gloríe de la cruz y consideré como un honor el sufrir, y la amé tanto, que en toda mi vida no quise estar un momento sin la cruz. 3. ¿Quién puede decir lo que comprendía de la cruz por este hablar del bendito Jesús? Pero me siento muda para expresarlo con palabras. Ah. Señor, te pido que me tengas siempre clavada en la cruz, a fin de que teniendo siempre delante este espejo divino, pueda limpiar todas mis manchas y embellecerme siempre más a tu semejanza. 362. Abril 21, 1921. Más que el sacramento, la cruz sella a Dios en el alma. Uno, encontrándome en mi mismo estado, es más, con un poco de temor por una cosa que no es necesario decir aquí, mi dulce Jesús al venir me ha dicho, dos y un siendo vasos sagrados, es necesario de vez en cuando sacudirlos. Vuestros cuerpos son tantos vasos sagrados en los cuales hago mi morada, por eso es necesario que debes en cuando les dé una sacudidita, esto es, que los visite con alguna tribulación para hacer que yo esté en ellos con más decoro. Por eso estate tranquila. 3. Después de esto, habiendo recibido la comunión y habiéndome renovado los dolores de la crucifixión, ha agregado. 4. Hija mía, cómo es preciosa la cruz, mira un poco. El sacramento de mi cuerpo al darse al alma, la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo, pero al consumirse las especies se desune la unión realmente contraída. Pero la cruz no, ella toma a Dios y lo une con el alma para siempre, y para mayor seguridad ella se pone como sello. Por lo tanto la cruz sella a Dios en el alma, de modo que jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. 363. Abril 23, 1900. La resignación es aceite que unge. 1. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, veía a mi dulce Jesús que sufría mucho, y le he pedido que me diera parte de sus penas, y él me ha dicho, 2. También tú sufres, mejor yo me pongo en tu lugar y tú me haces el oficio de enfermera. 3. Entonces parecía que Jesús se metía en mi cama, y yo a su lado comenzaba a examinarle la cabeza, y una a una le he quitado las espinas que estaban clavadas. Después he seguido con su cuerpo, y he recorrido todas sus llagas, les secaba la sangre, las besaba, pero no tenía con qué ungirlas para mitigar el dolor. Entonces vi que de mí salía un aceite, y yo lo tomaba y ungía las llagas de Jesús, pero con cierto temor porque no comprendía qué cosa significaba aquel aceite que salía de mí. Pero Jesús bendito me ha hecho entender que la resignación al querer divino es aceite, que mientras unge y mitiga nuestras penas, al mismo tiempo es aceite que unge y mitiga el dolor de las llagas de Jesús. Entonces, después de haber estado por un buen tiempo haciendo este oficio a mi amado Jesús, ha desaparecido y yo he regresado en mí misma. 364. Abril 24, 1900. La Eucaristía y el Sufrimiento. 1. Esta mañana, habiendo recibido la comunión me parecía que el confesor ponía la intención de hacerme sufrir la crucifixión, y al instante he visto al ángel custodio que me extendía sobre la cruz para hacérmela sufrir. Después de esto he visto a mi dulce Jesús que me compadecía toda y me ha dicho, 2. Tu refrigerio soy yo, mi refrigerio es tu sufrir. 3. Y mostraba un contento indecible por mi sufrir y por el confesor, porque con la obediencia que me había dado de sufrir le había procurado aquel alivio, después ha agregado. 4. Como el sacramento de la Eucaristía es fruto de la cruz, por eso me siento más dispuesto a concederte el sufrir cuando recibes mi cuerpo, porque viéndote sufrir, me parece que no místicamente, sino realmente continúe en ti mi pasión en provecho de las almas, y esto es para mí un gran alivio, porque recojo el verdadero fruto de mi cruz y de la Eucaristía. 5. Después de esto ha dicho, hasta ahora ha sido la obediencia quien te ha hecho sufrir, ¿quieres tú que me divierta yo un poco con renovarte de nuevo la crucifixión con mis propias manos? 6. Y yo, si bien me sentía muy sufriente y aún frescos los dolores de la cruz participados, he dicho, Señor, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. 7. Entonces Jesús todo contento ha comenzado a clavarme de nuevo los calvos en las manos y en los pies, sentía tal intensidad de dolor que yo misma no sé cómo he quedado viva, sin embargo estaba contenta porque contentaba a Jesús. Después de que remachó los clavos, poniéndose junto a mí empezó a decir, 8. Cómo eres bella. Pero cuánto más crece tu belleza con tu sufrir. Oh, cómo me eres amada, mis ojos quedan heridos al verte, porque descubren en ti mi misma imagen. 9. Y decía tantas otras cosas que sería inútil decirlas, primero porque soy mala, y segundo porque no viéndome como el Señor me dice, siento una confusión y una vergüenza al decir estas cosas, por eso espero que el Señor me haga verdaderamente buena y bella, y entonces, dice.